Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a todos aquellos que han estado esperando esta tarde tan especial. Estamos con el lema, acá no se rinde nadie. Luego de lo que ha sido un fin de año 2020 que nos ha dejado anodados a muchos de nosotros que estamos sumergidos en la defensa de las dos vidas, pero con más esperanza que nunca hemos recibido este 2021 y para ello en esta tarde hemos invitado a seis referentes pro vidas nacionales que han estado activos en esta lucha y que no solamente de una manera previa, sino hoy más que nunca se encuentran firmes dando defensa por la vida no solamente de la madre, sino también del niño por nacer. Salvemos las dos vidas es una frase que es muy compleja, que no se ha acabado en las decisiones legislativas que hemos estado presenciando en la madrugada del 30 de diciembre, pero bueno, no queremos dejar de esperar más porque sabemos que están ahí presentes, queremos dar un saludo especial a todos aquellos que también no se rinden y que hoy se van a comenzar a conectar para escuchar las voces de estos referentes que nos acompañan en esta tarde. Entonces queremos introducir, esta tarde no tenemos a alguien mayor, a alguien menor, las frutillitas del postre son todos, para nosotros son personas muy especiales, amigos también de esta lucha que ya nos vienen acompañando a lo largo de todo lo que ha sido recorrer este proceso en defensa de las dos vidas, y que ustedes también lo conocen muy bien y sabemos que están ahí, a la expectativa de qué tienen para decirnos, porque estamos ahí, qué es lo que ellos también piensan, qué es lo que atraviesa su mente, cuáles son los proyectos que tienen para compartirnos también, en los cuales podemos integrarnos, involucrarnos de alguna manera a lo largo de este 2021. Así que vamos a presentar entonces a la primer invitada especial de esta tarde, ella es Silvia Elías de Pérez, senadora nacional por la provincia de Tucumán, y ya está con nosotros aquí en línea, así que si no es mi pero, queremos darte la bienvenida, Silvia, y agradecerte por aceptar compartir con nosotros esta tarde, sabemos que estamos ahí tocando un poco tus vacaciones, pero muchas gracias, realmente es un privilegio tenerte con nosotros para escucharte, y bueno, compartir también todo lo que ha estado surgiendo en tu corazón a raíz de la defensa de las dos vidas. Hola Giselle, un placer inmenso estar con ustedes. Mira, cuando vos decías que no hay frutillita del postre, creo que tenemos que entender que las frutillitas del postre son ustedes, cada uno de ustedes que nos están escuchando a lo largo y a lo ancho del país y que no se dan por vencidos. Y yo veía el nombre que tiene el grupo del cual vos formás parte, Jóvenes con una Misión, y yo me pregunto, ¿cuál es tu misión en la vida? La tuya, la que nos está escuchando, la que nos está viendo esta tarde, te has preguntado, bueno, creo que si hay una misión que tenemos todos, todos los seres humanos, es justamente preservar la vida del otro, ayudar a que el otro pueda primero ser, desarrollarse, alcanzar lo máximo de lo que pueda, ¿no? Y hay veces que por ahí escuchamos cosas que nos movilizan. Y creo que este final de un año que ha sido doloroso para la Argentina, un año en plena pandemia, cuando tendríamos que haber aprendido a valorar la vida, la vida de todos, todas las vidas valen. No importa dónde hayamos nacido, no importa nuestra condición social, no importa si somos deseados o no deseados, todas las vidas son importantes. Y esta es la clave de lo que nosotros defendemos, hemos defendido en el Congreso, lo seguimos defendiendo hoy en nuestra vida, y lo vamos a defender en cada rincón del país. Por eso, claro que aquí no se rinde nadie, Giselle, nadie se rinde. Esta batalla acaba de empezar, por eso yo lo llamo a todos los providas que nos ven, no tiene que quedar una sola mujer desprotegida en nuestras ciudades, no tiene que quedar una sola mujer mal informada, no tiene que quedar un solo joven que le hagan creer que ahora es un derecho terminar con la vida del más débil. Así que realmente todos los insabores, te diría que la tristeza con la que hemos cerrado el año pasado tiene que transformarse en fuerza de lucha, en mucha garra, en entender que los que son, les diría que de una época retrógrada, son los que nos quieren hacer creer que dentro del vientre materno no hay vida. Porque eso ya lo ha demostrado la ciencia, no lo decimos nosotros, no lo decimos desde una posición religiosa, lo dice la ciencia. Yo le pido a cualquiera que ponga un Sonic Eye y escuche el corazón del que está en el vientre materno, que ponga una ecografía tridimensional y que se atreva a decirme que lo que hay en ese vientre no es una persona. Entonces, estamos hablando de eso, nada más y nada menos. Y lo que se ha sucedido... Como decíamos Silvia, perdón que te interrumpa, porque realmente es una maravilla escucharte hablar, siempre que como mujer nos sentimos tan representadas por vos también, y es como si tuviera las palabras justas para pronunciarte en los momentos oportunos, y recordando quizás la sesión de aquella madrugada del 30 de diciembre, bueno, que inició en sí el 29, también todo salía en la expectativa de poder escuchar tus discursos. Y pese a que los números ya estaban cantados quizás al momento en el que te tocó dar tu exposición, vimos que tu fuerza, tu ánimo no bajó, sino que estabas ahí fiel y firme para poder representar las voces de todos aquellos que también estaban no solamente afuera del Congreso en aquel momento, sino también en las diferentes provincias, en las convocatorias, las vigilias que se habían hecho. Bueno, nosotros aquí desde Salta también en la pantalla esperando la proyección de esa imagen, nos gustaría revivir con toda la gente que nos está siguiendo y acompañando en esta tarde un breve fragmento de lo que fue el final de tu discurso. Les diría que han cedido a la presión antes que a la convicción. Otros estaban verdaderamente convencidos, pero los votos lo tienen. Pero lo que tienen que saber también, que la verdadera mayoría es una mayoría de mujeres, hombres, jóvenes, que han llenado nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras provincias, que con su corazón celeste han teñido la Argentina de norte a sur, de este a oeste, que siguen apostando por la vida, Presidenta, que hace horas y horas están ahí en la plaza, muchos de ellos han viajado kilómetros y kilómetros para hoy día estar aquí. Y que hace días y días que nos piden a cada uno de nosotros que no bajemos los brazos. Por eso a ellos les digo que esto no está perdido, esto recién comienza, porque la batalla por la vida no se pierde nunca, Presidenta. Y sabe una cosa, la fuerza de la vida, la fuerza de la vida siempre gana. Gracias, Presidenta. Bueno, y ahí te escuchábamos. Silvia, la fuerza de la vida siempre gana. ¿Qué es lo que te inspiró en ese momento también a estar con ese ánimo y seguir representándonos, como decíamos hace un instante, que los números quizás ya estaban pronunciados? Eran ustedes los que me daban fuerza. Desde cada lugar, los cientos y cientos de mensajes que después, hasta altas horas de la noche, leía y los revivía. Eran ustedes, estaba el recinto tomado por quienes pensaban en que el aborto era una salida. El recinto estaba tomado, solamente había senadores verdes, había ministros verdes, había gente de la campaña por el aborto, había algunos diputados también que habían venido y que estaban ahí en las gradas superiores del recinto. Y entonces yo sentía que era nuestra bandera la que estaba plantada ahí con la fuerza de ustedes. Desde cada provincia, desde cada plaza que estaban velando con nosotros, desde cada uno de los lugares del país que nos estaban diciendo a grito que defendamos esta posición. Por eso es clave que nos organicemos, Giselle. Porque ahora la batalla viene en mucho frente. Y hay que cubrirlos a todos, a todos. Porque como vos decías, aquí no se rinde nadie. Y entonces hay que organizarse en cada pueblo, en cada ciudad. Para que demos las batallas judiciales que haya que dar. Para que demos las batallas sociales buscando a nuestras mujeres. Para que demos la batalla cultural defendiendo lo que verdaderamente piensa el argentino. Y no esta ideología importada que ahora quieren mostrarnos como si fuese la ideología moderna y de avanzada. ¿Qué más moderno que defender que todos somos iguales? Que todos tenemos derecho a nacer. Que todos tenemos derecho a crecer en un país maravilloso como la Argentina. Así es, Giselle. Y bueno, y algo también, somos muy curiosos, somos jóvenes, escuchamos cosas desde afuera. Los medios también repiten muchas cosas de las que pasa dentro del recinto. Y algo que nos ha llamado mucho la atención y que nos ha dejado de cierta manera con incrédulos ante los representantes que tenemos hoy en día en la Argentina, ha sido la presión que se ha recibido de parte de la presidencia de la nación. Bueno, nosotros tenemos como salteños esa experiencia que ya nos ha marcado también a raíz de las presiones que ha recibido uno de los senadores nacionales que ha revertido justamente su voto en aquel momento. Hasta el último instante nuestras esperanzas estaban vigentes, pero bueno, vemos que ha sido mucho más la presión, los beneficios, no sabemos lo que les hayan ofrecido, todo lo que hay detrás, que sabemos que ha sido una presión muy fuerte en este tiempo. Veíamos una nota del diario La Nación justamente, donde vos pronunciabas estas presiones intolerables de parte de Alberto Fernández para aprobar el aborto. No sé, ¿qué es lo que se puede compartir? Todos nos gustaría también poder escucharte en esa dirección. Realmente es la primera vez en el Senado de la Nación que yo veo la intromisión lisa y llana del presidente de la Nación apretando senadores. Entonces, hemos visto cómo hay senadores que no solamente la oportunidad anterior que hemos tratado esta ley injusta habían votado en contra, sino que dos meses antes de esto habían presentado como el senador por salta. O sea, había presentado proyectos de ley en los cuales hablaba de la protección del niño por nacer. O sea, que vos te dabas cuenta de qué era lo que pensaban esos senadores. Bueno, de manera personal, el presidente de la Nación fue llamándolos uno a uno, presionándoles, ofreciéndoles no sé qué cosas. Pero por eso es que yo decía esa noche que hay algunos que votaron por convicción, porque hay algunos que están convencidos que esta es una buena salida, pero la mayoría no la han obtenido con gente convencida, sino que la han obtenido con gente que se ha dejado presionar. Lamentablemente ha valido más el pedido del presidente o la presión o lo que les servía que ser fieles a lo que ellos mismos pensaban y a su propia conciencia. Y esto es dramático. Y peor aún, a lo que el pueblo les había pedido, porque todos ellos en las campañas electorales habían dicho que estaban a favor de la vida y es lo que lamentablemente no sostuvieron cuando llegó el momento. Entonces, todas estas cosas hacen que esta ley sea todavía más injusta de lo que ya es. Porque tiene que quedar claro, las leyes cuando son injustas no obligan. Entonces, esto los argentinos lo tenemos que saber. Y esta es una ley injusta, porque termina con la vida del más débil, del que debería ser protegido por un Estado. Vos imaginate, Giselle, en la época de las cavernas, en la época de la selva, en esos lugares la ley del más fuerte es la que se impone. Bueno, los seres humanos nos hemos organizado en sociedad, la política existe justamente, para proteger estas cosas, para que el más débil no sucumba frente al poderoso, frente a la mayoría. Bueno, acá se ha vertido esto. Y lo que se ha hecho es dejar totalmente desprotegido al más débil de toda la sociedad, que es el niño por nacer. Y hemos transformado un lugar que debería ser de absoluta confianza en un lugar de terror, que es el vientre materno. Increíble, realmente, estar en esta instancia de sentir la incertidumbre en nuestros propios representantes, pero eso también nos sirve como experiencia a todos los argentinos, a los jóvenes, que se están proyectando también, y están buscando qué áreas abrazar en este tiempo, esa misión que también vos recalcabas en un principio, cuál es tu misión en la vida, de buscar en toda esta causa tan compleja, poder involucrarse también. Y bueno, el mensaje es en las urnas, también de poder realmente elegir legisladores, representantes, que defiendan lo que la mayoría, la gran mayoría celeste a lo largo y ancho del país defiende. Y bueno, para cerrar este espacio, también agradecidos nuevamente con el privilegio de tenerte en esta tarde y con nosotros queremos volver a remarcar esta frase, realmente, que vos también has compartido en alguna de tus redes. Esto no está perdido, esto recién comienza, la batalla por la vida no se pierde nunca. Esas han sido tus palabras que han finalizado ese discurso, así que Silvia, si hay algo también que quieras decirnos desde tu corazón a animarnos, deshacernos en esta tarde, también para poder pasar en este espacio, estamos a tu entera disposición de escucharte. Primero lo que vos decías recién, G, piérdanle el miedo a la política. La política es la muestra más grande de caridad, porque yo dejo lo que es mío para ocuparme de lo que es de todo. Y cuando nosotros vemos políticos corruptos, políticos que se venden, o políticos que no sostienen su palabra, o lo que fuere, esos son personas que lamentablemente le hacen mucho daño a la política. Entonces, primero, animarlos como jóvenes que se metan en el partido que quieran, pero que se metan, que militen, que hagan cosas para cambiar la realidad. Segundo, desde el lugar en el que tienen, tenemos muchas batallas para dar. Entonces, no se sientan por vencidos, por el contrario. Tenemos que entender que ahora, que han conseguido esta ley injusta, es el momento de que nosotros salgamos a defender a los más débiles. Salgamos en cada lugar, como les decía hace un rato, a poder sostener la cultura de la vida, a poder sostener la cultura de que acá no hay seres descartables, no hay personas más importantes que otras, no hay quienes tengan derecho a vivir y quienes no. Y estas cosas se las ve todos los días en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Entonces, llamarlos a ustedes que siempre han sido guerreros de la vida, que siempre han sido de los comprometidos, de los que han estado ahí, buscándole la vuelta, a tantas dificultades que tenemos que no bajen los brazos y que sepan que siempre, siempre, siempre cuentan conmigo. Así que muchas gracias allí, un beso enorme a todos ustedes, a vos también, Cintia, que ya estás en línea. Y vamos a seguir adelante, porque como les decía y como lo hemos repetido muchas veces, esta batalla recién comienzo. Así es. Muchas gracias, Silvia. Y bueno... Perdón, gracias, Silvia. Excelente escucharte. Bueno, acabamos de escuchar las palabras de la senadora nacional portugumán, Silvia Líaz de Pérez, que nos relató la siguiente invitada que tenemos en esta tarde, también una amiga muy especial, muy querida dentro de nuestra misión que también ha estado siendo una voz, una vocera en diferentes medios, ahí donde quizás nos destina el espacio, donde hay pocos lugares, ¿no?, para estas voces alternativas, ahora que nos llaman también. Ahí ha estado ella presente, firme dando la batalla también. Ha sido invitada en muchísimos debates, en diferentes medios, en lo que ha sido el proceso previo a esta decisión legislativa que se ha tomado en el Congreso de la Noción. La madrugada del 30 de diciembre. Y bueno, queremos presentarla de una manera más formal. Ella es Cintia Jóton, licenciada en Economía, fundadora de Valores para mi País, ex diputada nacional, y también ex candidata a vicepresidenta de la Nación. Así que, Cintia, te damos gracias. Es un privilegio, un placer, un honor tenerte con nosotros nuevamente en esta tarde para escuchar cómo has sido, cómo has vivido todo este proceso y cómo lo seguís viviendo también a raíz de los proyectos que tienen junto al equipo que estás liderando en este tiempo. Buenas tardes. Hola, Giselle. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, siempre, bueno, los felicito a todos, esa hermosa juventud de Jucum, porque siempre están muy comprometidos en todo lo que emprenden, lo hacen bien, aparte de siempre tus reportajes, cuentan con un montón de material, te veo muy preparada a vos y a todo el equipo, así que, felicitaciones, porque es así como se tiene que trabajar, con excelencia, es así como podemos todos marcar una diferencia. Y bueno, también fue para mí un privilegio poder escuchar a la senadora Silvia Lías de Pérez, la verdad es que, primero porque siempre habla con una frescura y una convicción, unir las dos cosas desde un lugar como mujer, también como mujer política, a mí me inspira muchísimo y sé que a muchos de ustedes también, y bueno, viéndola también tan comprometida con la defensa de la vida y necesitamos muchas Silvias y Lías de Pérez. Así que los vamos a ir buscando, los vamos a ir buscando en todo el país, porque acá no se trata solamente, y lo hemos visto, de aquellos que dicen defender la vida, que quizás en algún momento lo han mencionado, quizás por ahí, sino que necesitamos gente convencida y gente que pueda militar, no solamente, digamos, el tema de la vida, sino también el tema de la familia, el tema de la educación, el tema de la justicia, la transparencia, o sea, necesitamos ciudadanos militantes, convencidos, y saben otra cosa también, que estén fuertes con sus papeles. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? es que los valores, no solamente los tenemos que predicar, sino que los tenemos que llevar en nuestra vida, porque, ¿saben algo? En la política, después, te presionan con tu pasado, con tus debilidades, porque muchas de estas presiones que mencionaba la senadora Lías de Pérez, muchas tienen que ver, por supuesto, con algún tipo de hecho de corrupción, pero muchos que quizás, simplemente es un poquitito de presión, diciendo que ellos contaban con alguna información que los puede incomodar. Entonces, acá, ¿por qué les cuento este detalle? Porque yo lo he vivido, y muchas veces te decían, pero ¿cómo puede ser que vos te muevas con tanta fortaleza? Y es porque no te pueden agarrar por ningún lado. Entonces, tenemos que buscar a esos candidatos, a esos ciudadanos, que no solamente hablen de nuestro, digamos, o mencionen, que comparten nuestra misma posición, sino si lo van a poder sostener. Si lo van a poder sostener bajo cualquier tipo de presión. Así que, nada, es un aprendizaje para las próximas elecciones. Así es, tal cual. Y bueno, Cintia, ya que te tenemos aquí, quizás también, como me piches, ¿no? Porque hemos estado siguiendo en todo este tiempo, a raíz de todas las situaciones mediáticas también que te ha tocado vivir. Y no queríamos tanto involucrar el nombre de otros representantes, pero realmente tenemos como importante solidarizarnos también en este recudio que hacía junto a tu equipo de jóvenes con Valdevalores para mi país, hacia los últimos dichos de Victoria Donda, no era titular del INADI, también, así como lo expresaban en una de las redes, desde jóvenes, con valores, le pedimos a Vicky Donda la renuncia, no solo por discriminar a nuestra referente, Cintia Jóton, sino por no cumplir con su deber de empleador y hacer un mal uso de su deber como funcionaria pública del INADI. Y bueno, han sido dos situaciones que han emergido, una, ha seguido la otra, pero ha sido una plataforma también que nos ha llamado mucho la atención Lo Despierta, que es tu personalidad también para intervenir y denunciar en esos momentos oportunos como ha sido esa situación mediática donde ha quedado totalmente expuesta esta discriminación hacia lo que defendemos en la vida y también tenemos nuestra fe y nuestras creencias en Dios. ¿Cómo se siente Cintia Jóton cuando la gente descalifica todo lo que dice más allá de las evidencias científicas, toda la formación académica que tenés también, que es un soporte fundamental? ¿Cómo te sentís cuando la gente descalifica todo lo que tenés para decir? Porque crees en Dios. Bueno, fue muy interesante la situación en sí que vivimos y ahora después les voy a contar un poquitito lo que pasó en mi cabeza en cuestión de segundos, ¿no? Porque, a ver, siempre, siempre supuestamente nos tenemos que correr de cualquier mención religiosa porque parece ser que eso nos debilita. Ya ahí hay una mentira, pero lo cierto es que sabemos y recién lo decía también la senadora, Elías de Pérez, que cuando, viste, te dicen, ah, bueno, pero esto es una cuestión religiosa, nosotros que decimos, no, es un tema científico, es un tema de la naturaleza, hay tantos argumentos, es un tema jurídico, siempre, digamos, como que sabemos que tenemos que correr de lo religioso porque hoy en día lo religioso parece ser que es peyorativo, que es débil, entonces, desde ese lugar es una mentira porque en realidad porque yo como ciudadana no puedo decir que también por mi fe defiendo tal posición, soy ciudadana argentina y tengo también ese derecho, pero bueno, sabemos que no lo tenemos que mencionar, entonces, yo siempre que, digamos, que me apretan con este tipo de argumentos, la verdad es que siempre trato de defender, no es que trato, siempre lo defiendo y digo, ¿cuál es tu problema? O sea, que yo sea cristiana y que diga que estoy a favor de la vida también porque soy cristiana, o sea, digo, lo dice la ciencia, lo dice nuestra ley, lo dice la constitución, el artículo 75, o sea, tantas cosas que se dicen, pero aparte, sí, soy cristiana y que soy ciudadana de segunda, por eso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras les cuento rapidito porque uno cuando va a un programa uno va con una cierta estrategia de comunicación, imaginate, ¿sabés que te ven miles y miles? Claro, miles de personas, cientos de miles en algunos casos, entonces voy a decir, bueno, voy a decir esto, entonces, una de las estrategias es no voy a hablar de temas religiosos, no me voy a meter en temas religiosos, vamos a hablar de la vida desde otro lugar, bueno, y vamos a saber bien los artículos, etcétera. Cuando estoy ahí en el debate, claro, ella dice, no, porque es un problemón todo el tema del fanatismo religioso, entonces yo digo, ay, o sea, yo mismo, me da cuenta porque los que me conocen, los que me conocen que miraban el programa dijeron, Cintia hizo un silencio, o sea, puso carita, y ese silencio era, no me tengo que meter en temas religiosos, pero acaba de decir una bestialidad, no la puedo dejar pasar, aparte no la podía dejar pasar porque también me sentía agredida, pero yo sabía que me sentía agredida por lo que yo pienso y por lo que piensan todos ustedes, o sea, somos millones de argentinos los que también por nuestra fe estamos a favor de la vida. Entonces, me tomé unos segundos y digo, ay, no te puedo creer que mencionó fanatismo religioso, entonces yo dije, a ver, antes de meterme en el tema, quiero ver hasta dónde llega, y por eso le hice la pregunta, le digo, perdón, ¿dijiste fanatismo religioso? O sea, me tomé como, ay, a ver, si me meto o no me meto, entonces ahí, bueno, se dio vuelta y me dice, sí, lo tuyo es fanatismo religioso, ah, güey, ya está, me la dejaste en bandeja, entonces, bueno, ahí fue, bueno, que aparte me salió naturalmente, digo, esta mujer tiene que denunciar, es una vergüenza que quien está a cargo de, digamos, de las políticas antidiscriminatorias, bueno, diga la barbaridad que dijo, pero, lo interesante también, es que después en el programa, Marcelo Bonnelli volvió sobre el tema y le dijo, bueno, que me pida disculpas, y entonces ahí también me viene como una disyuntiva, porque digo, si ella me pide disculpas, y yo acepto la disculpa, acá se termina el tema, y fue muy grave lo que pasó, entonces, todas esas son decisiones que son cuestiones de segundos, y bueno, yo, como ustedes saben, soy una mujer de fe y constantemente estoy orando, ¿no?, para que, estoy rezando, para que lo que, lo que tenga que suceder, digamos, también el Señor lo use, ¿no?, para su gloria, y me da risa porque mi hermana, que sabe mucho de esto, ¿no?, de que yo siempre donde estoy, estoy orando, me dice, yo te veía que ponías caritas, y dice, Cintia está orando, ¿sí?, así que, este, así que, bueno, nada, y ahí justamente, después lo que ella, lo que ella dijo ahí en el programa, es, bueno, perdoname, si te ofendí, si vos personalmente, y entonces ahí mi respuesta fue, no, yo no, acabas de ofender a 30 millones de personas, que ahí los números a veces, en esos momentos, uno dice, ¿qué número tiré?, ¿eran 30 millones?, o dije 30%, uno ni se acuerda, pero bueno, en ese momento yo dije, ahí sí, sentía que era la voz de todos nosotros, que nos sentimos tantas veces agredidos, por ser, este, cristianos, digo, cristianos de cualquier tipo, o por ser practicantes, ¿no?, porque he visto judíos que también se sienten muy agredidos, este, por, por, desde su fe y desde su convicción, defender ciertas posiciones, entonces, bueno, todo eso sucedió, en cuestión de minutos. Sí, pero fue, fue impresionante realmente, bueno, nosotros con el equipo también, revivimos, rebobinamos ahí la grabación, y nos dimos cuenta realmente de ese clic, ¿no?, dijimos, realmente en ese momento le habló Dios también, como esta inquietud, de poder tener eso a plataforma, y bueno, dejar en evidencia, a raíz de eso también, lo que la misma titular de Linares estaba exponiendo, y también vimos, después del apoyo del, el diputado nacional, David Esteres, en su discurso, en su exposición, en pleno, en debate también, del proyecto que pretendía en su momento legalizar el aborto, poder expresar también este apoyo hacia toda la situación que había desencadenado en ese momento, y las cantidades de firmas que se han levantado también para poder apoyarte, ha sido muy importante, ¿no? Y queremos recatar aquí, no estamos logrando conseguir una imagen que queríamos proyectar también, aprovechando la situación, pero algo que nos ha llamado mucho la atención en estos debates que te han invitado, ha sido una de tus expresiones, de que los medios nos reflejan la mirada del interior, y nos toca decir que somos la mirada del interior, nosotros aquí transmitiendo desde Salta, somos, en cierta manera, la mirada del interior, y bueno, tenemos también aquí en línea ya a nuestra invitada especial desde la provincia de Salta, que seguramente va a acompañar esta exposición, lo que estoy diciendo en este momento, pero, ¿cuál es la ventaja que tenés de haber recorrido todo el país, de conocer la realidad, no solamente de lo que es Buenos Aires, sino de las diferentes provincias, para tener la firmeza de exponer eso, ¿no?, ante los medios, realmente necesitamos también Cintia Jóton, que vayan a debates, que se animen, que no se achiquen ante la voz que buscan imponerse en ese tiempo, sino que hable por todos aquellos, justamente como nos movilizamos en esta tarde, que no tienen voz y que muchas veces son las personas del interior, y que estas leyes no nos representan, así con la firmeza, no nos representan. Entonces, ¿qué es lo que te llevó a vos a decir, a expresarte de esa manera, justamente? Primero, antes de contestarte, yo la quiero saludar a Cristina Fiore, porque la verdad es otra de mis héroes nacionales, héroe nacional, por favor, porque no solamente por eso digo, sí, 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 porque es de las aguerridas, o sea, acá necesitamos guerreras, y guerreros también, pero a veces los hombres están un poco más calladitos en esto, por eso digo, guerrera total, así que qué buenos paneles, les agradezco por tener el privilegio de compartir con estas mujeres brosas, y que estoy segura que juntas vamos a, no, sí, sí, y estoy segura que juntas vamos a transformar este país, digo juntas y junto a todos ustedes, o sea, no quiero que nos rindamos, no quiero que le entreguemos el país a aquella gente que no tiene valores, la Argentina tiene mucha gente valiosa, lo que tenemos que hacer es empoderarnos entre nosotros, empoderarnos entre nosotros, y no regalárselos, no regalárselos, pero bueno, me decían lo del interior, es que, a ver, primero, lo recorrí, veo las familias, veo la importancia que se le da justamente a la vida, en cada lugar, la colaboración que hay en las necesidades de cada uno, y ahí cuando uno está colaborando y viendo la necesidad del otro, es como que justamente el valor de la familia y el valor de la vida nacen espontáneamente, pero aparte hay una realidad política y es, mira las movilizaciones, o sea, mira las movilizaciones en el interior, lo que pasa es que los medios no te lo reflejan ni no te lo muestran, pero por eso, por eso, en la elección pasada, el aborto, el debate del aborto se ganó en la calle, porque el año pasado, la votación de hace ya, bueno, tres años casi, este, digamos, se frenó, porque los senadores tomaron conciencia que su provincia está a favor de la vida, entonces, fue gracias a las movilizaciones del interior que se frenó, que es lo que pasó ahora, ellos aprendieron y dijeron, bueno, las movilizaciones van a venir, entonces tenemos que salir con artillería pesada y es lo que decía recién la senadora Elías de Pérez, que es el propio presidente hablando con los senadores y ofreciendo, no sé qué, pero mucho seguramente, o apretando mucho, no lo sé, pero lo cierto es que esa fue la artillería pesada y acá quiero, porque no sé si ya me toca terminar, pero digo, fíjate vos, no, pero fíjate vos que el título acá es acá no se rinde nadie, rendirse, ¿no? la idea de una guerra, de una batalla, estuvimos hablando de batallas, de que bueno, dimos una batalla y nos paramos y estamos dispuestos a dar la otra, a ver, uno tiene que aprender de las batallas, hay batallas que se ganan, hay batallas que se pierden, pero no nos, digamos, vos también decías al principio, estamos con más esperanza que nunca, yo te digo, esperanza, no sé, sí con más convicción que nunca y nos tenemos que levantar y tenemos que accionar, pero de una manera inteligente, o sea, lo que antes sirvió, ahora ya nos sirve, entonces tenemos que pensar cuál va a ser el próximo paso, así como ellos también aprendieron, o sea, primero, cuando fue lo del matrimonio homosexual, yo me acuerdo que estaba muy solita ahí en la Cámara de Diputados y cuando llamé, lo primero que se me ocurrió de esas referentes religiosos, lo llamé, ¿cómo que nos vamos a movilizar? No existía movilizarse por una causa. Bueno, así se empezó, fíjese lo importante de todas estas organizaciones prohibidas que surgieron, al principio todas muy divididas, después en unidad, o sea, fuimos creciendo, después las movilizaciones que se hicieron en el interior lo frenaron hace unos años, ahora esta se perdió, ¿por qué se perdió? Por lo político, entonces, y ahora es más, tenemos que ir por la política, o sea, todo lo demás también, pero nos dimos cuenta que ahora no alcanza, porque ojo que del lado verde también están muy organizados y tienen mucho más recursos, entonces nosotros sabemos que tenemos mucha más gente, ok, somos mayoría, sí, pero ya la calle no les importa, ¿por qué? Porque la otra vez en la calle habíamos dicho con el aborto no te voto, y después votamos sobre todo a los dos partidos que nos metieron verdes por todos lados, entonces, la lectura de ellos es, bueno, se ve que lo político todavía les podemos ganar por ese lado, bueno, entonces, el año que viene, no, perdón, este año, yo les pregunto a ustedes que son convencidos, que quieren accionar, que están a favor de la vida, y es, ¿qué van a hacer para que sí o sí el día de mañana estemos en la Cámara de Diputados, digo estemos porque yo también me voy a sumar, no sé cómo, pero vamos a hacer todo el esfuerzo, pero digo, a nosotros nos toca hacer un esfuerzo, vamos Cristina, vos también, pero al Nacional, te traemos al Nacional de nuevo, vamos, y sí, sí, porque las verdes están terribles, gracias, no, sí, sí, bueno, entonces lo que digo es, ustedes, y ahora sí lo pongo en ustedes y nosotros, porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo terrible para poder defenderlos ahí adentro, porque tenemos que dar toda esta lucha en la política, ahora yo, por ejemplo, algunos me dicen, tienen que ir todos juntos, por ejemplo, digo, entonces me dicen, bueno, tenés que hacer una gran alianza, y yo, una gran alianza, ¿con quién? Porque yo puedo pretender que sean todos celestes, pero no lo son, a menos que yo tenga mucha fuerza, que tenga muchos seguidores, que tenga el Partido Nacional en todas las provincias, y bueno, entonces empezamos a poder imponernos, y eso, ¿cómo lo hacemos? Yo hago la lucha política, pero necesito que la gente nos vote, nos acompañe, firmen las boletas, logremos partidos que el día de mañana seamos 100% celestes, porque si no, no se va a llegar, entonces, reitero, hay batallas que hay que dar, pero tenemos que ser estrategas para poder ganar la próxima, porque yo entiendo que hay que dar la batalla, que hay algunas que, perdone, que hay algunas que se pierden y otras que se ganan, pero si yo soy general y tengo que llevar a mis soldados a la guerra, yo quiero ganar la batalla, o sea, y yo quiero que la gente confíe en nosotros de que vamos a dar una batalla, pero que va a ser la ganadora, entonces, el año pasado, el otro año, cuando hicimos campaña, mire, algunos me decían, somos pro vida, necesitas ampliar más el ecoso, cuando ampliamos más decían, no, pero igual ustedes no van a llegar, entonces, cuando decís, decíamos, bueno, no, pero tenemos que ser 100% celestes y me decían, no, necesitan estar en una cosa que tenga que ser plural, verdes y celestes, bueno, algunos fueron por ese lado, nosotros no, después se agarran la cabeza y dicen, pero qué senadores me metieron, y los votamos nosotros, entonces, les tiro un poco, todo lo que se viene para que ustedes, que son jóvenes, que están a favor de la vida, que tienen estos valores, que están capacitados, bueno, vean desde qué lugar podemos juntos reforzar la política, porque ahora de lo que se trata es, ya todo lo demás lo hicimos, ahora lo que se trata es desde la política transformar esta nación y esta cultura. Muchas gracias, Cintia, entonces, por tus palabras también, que nos desafían claramente a salir de la comodidad, de la indiferencia y poder involucrarnos de una manera más activa en todos estos espacios que se están abriendo y del cual vos justamente estás liderando valores para mi país, ayer tuvieron una reunión de jóvenes también en una convocatoria para desafiar a la juventud en este tiempo de poder tomar ese lugar que les corresponde en medio de la sociedad para tener la transformación que nuestra nación necesita, así que estamos muy agradecidos realmente de poder tener el privilegio de escucharte en esta tarde también y bueno, transmitiéndonos todo lo que hay en tu corazón, esa fuerza también que sigue vigente más que nunca en la defensa de la vida. Gracias Giselle, sí te quiero agregar algo porque vos hablabas de salir de nuestra comodidad, no, yo creo que ustedes ya salieron de su comodidad, ustedes se están dando la batalla, no, no, yo los felicito, lo que digo es justamente con esa vocación, con esa fuerza es pensemos juntos la próxima estrategia, o sea, yo sé que ustedes no están en la comunidad, están en la comodidad, están haciendo un gran esfuerzo, bueno, hagamos un gran esfuerzo ahora pensando en el futuro y en la próxima batalla cómo se va a dar y cómo la vamos a dar. Un abrazo. Muchísimas gracias, Cintia. Y bueno, y ahí teníamos también con nosotros las palabras de la exdiputada nacional Cintia Jóton, también es candidata a vicepresidenta de la Nación, licenciada en Economía y fundadora del partido político Valores para mi país. Y aquí nos parece que los invitados de esta tarde se van delatando, ¿no? Se van como adelantando al que sigue y eso está bueno porque hay una amistad también entre todos los que estamos conectados en esta tarde, sabemos que hay que reunir fuerzas y eso no es la lista de uno o del otro, sino que entre todos estamos involucrados viendo las estrategias que nos compartía y también nos desafiaba Cintia hace un momento de ver cómo seguir adelante, ¿no? aquí no se rinde nadie, gracias nuevamente a todos los que están conectados siguiendo la transmisión y también no están rendidos, sino que están esperando cuáles son esas palabras de estos diferentes para recibir, para absorber en esta tarde y bueno, seguir dando batalla en todo lo que involucra la defensa de la vida. Y bueno, vamos a invitar entonces a la siguiente invitada que ya está con nosotros en la conexión ella es Cristina que está ahí en línea a ver, sí, Cristina Fiore es abogada salteña, diputada provincial por la capital y presidente del partido renovador de Salta. Estamos muy agradecidos Cristina, siempre es un privilegio poder escuchar a una referente y voz salteña que también ha sido muy protagonista en toda esta defensa y quizás no desde el ámbito legislativo en esta oportunidad pero sí impulsando mucho muchos proyectos desde la provincia y bueno, con una perlita ahí que vamos a ir compartiendo también a lo largo de la conversación y que la gente está muy interesada en conocer de tu parte escuchar en primera persona cómo ha sido todo este proceso también de esta petitoria de declarar inconstitucional el protocolo ahí también luego vas a aclararlo seguramente que funciona hoy en la provincia de Salta y que regula la práctica del aborto así que muchas gracias Cristina por acompañarnos en esta tarde es un placer escucharte nuevamente no, por favor la verdad que el gusto es mío un beso grande a Cintia la verdad a Leandro también obviamente muchas gracias los chicos de la juventud de la provincia de mi provincia por invitarme juego de local aquí no, muchas gracias la verdad que un placer verlos de nuevo que nos encuentre este espacio y bueno bueno, sí contarles un poquito esto de la de la declaración de inconstitucionalidad que hablaba Giselle recién el tema es el siguiente nosotros iniciamos lo que se llama una declaración de una declaración de inconstitucionalidad respecto de qué del protocolo de aborto de nación en el caso de Salta el abogado patrocinante es el doctor José Durán que además fue profesor mío de introducción al derecho no voy a decir hace cuántos años porque no me conviene pero hace muchos años ya fue mi profesor de introducción al derecho y después también lo acompañan al doctor Durán importantes constitucionalistas y administrativistas de nivel nacional que es el doctor Rodolfo Barra el doctor Bianchi la doctora Sacristán el doctor Anderegen y el doctor Banossi salteños que hicimos la presentación hay dos legisladores provinciales más que es la diputada Moisés del departamento de Metán y el diputado Suriani también de Salta Capital y nos acompañan también militantes Provida de años de años como por ejemplo el tema de René Castellón Fabio Serpa que es del observatorio de padres y otros referentes que están en la causa Provida y que la abrazaron hace muchísimos años ya en el país de quienes hemos aprendido también porque planteamos nosotros la acción de inconstitucionalidad y justo viéndolo a Leandro ve una de las víctimas casualmente de este tipo de leyes que deja tan desguarnecido sobre todo a los médicos y al personal sanitario el tema es el siguiente el protocolo de aborto mira solo a una parte mira a la mujer y establece la posibilidad de acceder al aborto sin demasiadas limitaciones porque si bien se agarra del código penal y de las causales del código penal como que la mujer tenga problemas en su salud o el tema de la violación el concepto de salud lo amplía y el concepto de salud no es solamente una cuestión física sino también una cuestión psicosocial entonces de repente una mujer queda embarazada de una persona con quien después rompe sus relaciones y dice bueno la verdad que este hijo que viene en camino pertenece a un proyecto que ya no existe en mi vida esto me genera a mí una molestia social una incomodidad muy grande y bueno yo quiero acceder al aborto bueno este protocolo da la posibilidad que frente a eso se pueda llegar a acceder al aborto ¿por qué? porque el concepto de salud lo amplía de modo tal que no se entiende salud como riesgo a la vida de la persona de la mujer sino es salud psicossocial mira a la mujer pero deja de lado a una personita que nuestra constitución y los tratados internacionales que integran nuestra constitución y a lo que nuestro país adhirió le consagra el derecho nada más y nada menos que a la vida un derecho que tiene de antiquísimo y que incluso cuando los médicos juran con su juramento hipocrático ya hipócrata ya pensaba también de que la persona por nacer tenía el derecho a vivir entonces como se deja a esa personita nosotros ¿qué es lo que queremos hacer? perdón que tuve ahí un inconveniente técnico no sé si me siguen sí, sí te estamos escuchando perdón que tuve un inconveniente con la cámara ahí está entonces yo lo que les estaba diciendo es que se olvida nada más y nada menos que de la persona por nacer y nosotros pretendemos obviamente defenderla pero defenderla por varias razones este protocolo desconoce al niño por nacer y no solamente que desconoce al niño por nacer sino que tiene elementos verdaderamente complicados complicados para la mujer y complicados también para los médicos ¿qué es lo complicado para la mujer? lo complicado para la mujer establece por ejemplo la posibilidad que una niña menor de 13 años pueda recurrir a un establecimiento sanitario y solicitar que se le efectúe un aborto sin el acompañamiento por ejemplo de su mamá ¿por qué? porque parten de la base que cuando el aborto es de tipo farmacológico no hay ningún riesgo ni en la vida ni en la salud de la niña y que por lo tanto no necesita la asistencia de su mamá otros pensamos de hecho bueno está Leandro que él puede hablar desde el punto de vista médico y en ese sentido me parece que está mucho más que tiene una experiencia en serio digamos para hablar esto yo simplemente transmito lo que he escuchado pero muchos médicos dieron cuenta que aún el aborto farmacológico puede tener consecuencias en la salud de la mujer o en la salud de la niña y seguramente tiene consecuencias desde el punto de vista psicológico por lo tanto que una niña de 13 años pueda acceder al aborto sin la compañía ni siquiera de su mamá consideramos que es tremendamente riesgoso segundo lugar una persona discapacitada escuchen esto porque es impresionante una persona discapacitada puede ir a hacerse el aborto acompañada de un allegado o sea y la palabra allegado la estoy utilizando textual ¿qué garantía tengo yo que ese allegado no sea por ejemplo su violador y el protocolo establece digamos esta posibilidad y después con relación a los médicos es muy complicado ¿por qué? porque la objeción de conciencia establece la objeción de conciencia de carácter expresa no permite la objeción de conciencia al personal que ayuda a los médicos y por supuesto que tampoco permite la objeción institucional y la objeción institucional no es un tema menor ¿por qué? porque hay instituciones sanitarias así como hay instituciones educativas que haciendo uso de un artículo de la constitución que es el derecho de asociarse con fines útiles está consagrado en el artículo 14 de la constitución nacional se asociaron con el fin de que de brindar salud y dentro de esto evidentemente han hecho un juramento que es no vulnerar la vida de la persona por nacer entonces a instituciones como por ejemplo el hospital austral que se que se fundó bajo una determinada consigna bajo un determinado ideario no se le puede venir a exigir que realice abortos o sea la objeción de consciencia institucional es importantísimo está defendido en esta constitución ¿y por qué el tema del protocolo la inconstitucionalidad este protocolo es importante? porque el protocolo que rige desde el 2019 en todo nuestro país es prácticamente idéntico a la ley que sancionó el Congreso de la Nación hace muy poquitito con lo cual si hubiese algún pronunciamiento de la justicia respecto a la inconstitucionalidad del protocolo se va a proyectar sobre la ley actual y en cierta manera toda esa presentación que vienen haciendo con diferentes integrantes del cuerpo legislativo de la provincia y referentes prohibidas también de Salta vemos que este documento va a generar ciertos antecedentes para todas las acciones legislativas o dentro de la justicia que puedan llegar a tomarse sobre lo que es la ley que bueno en la triste noticia tener que decir que mañana va a ser promulgada aquí teníamos un comentario de Río Negro que también nos realizan la pregunta en realidad Cristina podemos presentar por la ley de aborto no punible de Río Negro y vemos mucha gente de diferentes provincias que se ha sentido muy animada a raíz de toda esta noticia que se ha difundido en todo el país y que bueno también nos ha despertado esa chispa después de tantas la mala noticia de aquella madrugada pero que en cierta manera nos ha mantenido activos también de ver cómo ha sido el procedimiento para poder replicarlo en diferentes provincias no sé qué le podemos decir a aquellos que se encuentran también con la duda de cómo seguir adelante cuál es el primer paso que tienen que dar dentro del cuerpo legislativo provincial para poder replicar la acción que se ha llevado acá en Salta sí con todo gusto primero bueno un beso grande a quien pregunta desde una de las provincias más hermosas después de Salta que es Río Negro no mentira la verdad tenemos un país realmente riquísimo y precioso es un beso un beso grande a la amiga de Río Negro que está consultando y muchas gracias por su consulta les quiero aprovechar para contarles una cosa dos cosas en realidad por un lado armamos un grupo de legisladores provida donde están prácticamente en todas las provincias y el objetivo de estos legisladores lo fundó Lucas Lucas Fiorini de la provincia de Buenos Aires bueno por esa circunstancia la vida será a mí la coordinadora pero hay gente de Córdoba hay gente de Tucumán de Mendoza bueno de diferentes provincias y lo que hacemos es intercambio de legislación de repente una legislación que es útil por ejemplo en San Miguel ya sabemos que es útil ese plan que tenía Joaquín y Pablo de la Torre que la verdad que es hermoso y que un poco quiso copiar el gobierno con el proyecto de los mil días bueno intercambiamos el tema del legislativo y después se armó otro grupo muy bueno lo está coordinando Silvia Elías de Pérez también Dalmás Humera y José Mayanz que son los senadores nacionales que les tocó el debate ahora y qué estamos haciendo en ese grupo por un lado nos juntamos un montón bueno se juntaron un montón de abogados y vamos a analizar el tema este de la inconstitucionalidad no solamente en este sentido que ser muy cautos la estamos analizando si vamos a esta demanda que es contra el protocolo la vamos a hacer extensiva a la ley y después estudiar otro tema que no es menor hay 14 provincias en nuestro país cuya constitución establece la defensa de la vida desde la concepción entre esas provincias está la nuestra está la provincia de Salta que en el artículo décimo establece que es el reconocimiento de la vida desde la concepción entonces nosotros creemos que esta ley nacional que se sancionó modifica por un lado el código pero por el otro se mete a las provincias y le está ordenando algo sin saber dos cosas primero si la constitución se lo permite y segundo si su sistema sanitario le permite porque acá se habla mucho de aborto seguro en un país donde tenemos hospitales que no tienen ni médicos que los atiendan hablan de aborto seguro y no hay sangre segura hablan de aborto seguro y nuestras mujeres mueren no por causa del aborto sino porque no tienen médico porque no llega la ambulancia porque el hospital está en situaciones paupérrimas y así hablan de aborto seguro acá ni la vida es segura de los que ya la disfrutamos de la que ya los gozamos ni nuestra vida y nuestra salud es segura y menos en este contexto de pandemia entonces me parece que en este sentido la nación ha sido tremendamente irresponsable al imponer una carga a las provincias no sabiendo ni conociendo si las provincias están en condiciones de ofrecer entre comillas esos servicios que le exige la ley en segundo lugar vamos a estudiar distintas acciones y ahí ya no quiero anticipar pero la verdad que los grupos pro vida a lo largo y a lo ancho del país van a tener si Dios y la Virgen quieren mucha tarea y van a tener la importancia que tuvieron en el 2018 donde se frenó esta ley y donde vamos a pelear contra esto por eso yo lo que quería decir honestamente es que no hay que bajar los brazos yo creo me parece muy bien lo que decía Cintia recién de si se pueden ocupar los espacios políticos hay que ocuparlos pero nosotros con grupos de abogados con grupos de médicos vamos a trabajar por un lado en ayudar a los médicos con esto de la objeción de conciencia estamos viendo de hacer un formato o algo para que ellos puedan defenderse o como tienen que moverse desde el punto de vista legal y eso lo vamos a circularizar y ahí le vamos a pedir ayuda a todos ustedes a todos de que vayan que se los acercan a los médicos que lo transmitan por whatsapp por las redes sociales cuestión de que los conozcan y después otras acciones más concretas que queremos seguir porque en realidad y esto quiero recordar mucho lo que decía Silvia Elías de Pérez que me parece que fue una leona bueno también Mayanz la verdad que Mayanz siendo oficialista se plantó al presidente y le dijo pero que esto es inconstitucional y no va y los hijos de los hijos bueno respaldando lo que dijeron nuestros senadores la batalla no ha terminado con la sanción de la ley sino que recién empieza y tenemos hombres y mujeres valientes a lo largo y a lo ancho del país desde las asociaciones civiles y desde la política que no estamos dispuestos a irnos a nuestra casa mucho menos a cruzarnos de brazos sino que vamos a defender con más fuerza que nunca a nuestros médicos a nuestro personal sanitario y a las mujeres que se aferran a la vida así es que sí vamos a vamos a circularizar acciones pues desde la provincia vamos a tratar de impedir la aplicación de la ley en el territorio provincial vamos a estudiar si vamos a ampliar o no a la inconstitucionalidad de la ley y después bueno vamos a pedirles que nos den una ayuda en algunas cositas que estamos que estamos terminando digamos de diseñar y donde absolutamente todo como lo han sido hasta ahora son sumamente importantes muchas gracias Cristina y antes de despedirte realmente esta tarde está siendo muy enriquecedora para muchos de nosotros poder escuchar la voz de personas que tienen conocimiento y que se encuentran sumergidas en estas acciones tan fundamentales recién vos decías que hay muchos desde el cuerpo político activos valientes que no van a bajar los brazos y queremos presentar también en uno o dos minutos escucharte esta iniciativa que ha surgido de legisladores por la vida también que quizás es nueva para muchos muchos no la conocen desconocen hay algunos también legisladores que integran el grupo y que están siguiendo la transmisión y que están haciendo llegar también sus saludos en esta tarde nos gustaría poder escuchar de qué se trata quiénes son qué es lo que los identifica los une en cierta manera para todos aquellos legisladores quizás que no han estado al tanto de esta iniciativa puedan sumarse y bueno los que van a integrar aquí a futuro están pensando también en involucrarse desde lo político desde lo legislativo puedan tener en cuenta este grupo para poder integrarse luego sí con todo gusto bueno legisladores por la vida un poco lo que lo que te comentaba lo inició este Luca Fiorini legislador de la de la provincia de Buenos Aires Carolina de la capital federal este y está integrado apenas empezamos se integraron prácticamente 100 legisladores de distintas partes de nuestro país hay legisladores de Salta de Jujuy de Buenos Aires de Córdoba de Mendoza de San Juan es decir de distintas partes del país y cuál es nuestro objetivo nuestro objetivo es intercambiar información respecto de legislación por ejemplo vinculada a la cuestión de la vida pues no solamente es ponernos al aborto sino también salir en positivo y en positivo como a través de proyectos de ley vinculados por ejemplo al tema de adopción vinculados al cuidado de las mujeres embarazadas vinculados a la atención que se le debe dar al niño en situación de desamparo es decir todos estos tipos de proyectos y empezar a intercambiarlo porque por ahí un proyecto de ley por ejemplo en Salta había salido un proyecto de declaración de en contra del proyecto de ley del aborto en el Congreso bueno eso lo repicaron en otras provincias los legisladores de Tucumán en el caso de Tucumán se declaró provincia provida bueno la gente de San Miguel que nos pasó su proyecto entonces cuál es la idea intercambiar proyectos intercambiar experiencias y enriquecernos con las experiencias de otros a temas no solamente del rechazo del aborto sino también sobre todo políticas en positivo provida porque sabes qué es lo triste de todo esto y qué es lo peligroso no solamente que viola la constitución y que estamos hablando del atentado de la vida del más inocente sino de la sociedad que se está queriendo diseñar no es casualidad en aquellos países europeos que avanzaron primero con el aborto después siguieron con la eutanasia que se aplicó aquí hace poquito en España y cuál es el mensaje grave que la persona que no es querida que no es deseada no tiene derecho a nacer y la que es improductiva y de repente está en un hospital ocupando una cama y bueno no se preocupe que le damos la alternativa de la muerte digna entonces qué clase de sociedad estamos diagramando obviamente que los proyectos individuales son súper importantes pero yo creo que la pandemia lo que nos está enseñando es que no hay posibilidades de salvarse individualmente si yo no me cuido y hago lo que quiero puedo contagiar a mis padres que es para mí lo más sagrado o puedo contagiar a los hijos de mi novio o sea y ellos a su vez a mí es decir lo que nos está enseñando yo creo que el mensaje de esta pandemia es que no hay salvación individual y así también la sociedad la sociedad se construye entre todos estoy de acuerdo con los planes individuales y está buenísimo que se los tenga pero no puede ser a costa de la vida de otro sino tiene que ser con el otro no sin el otro y esa es la lección que me parece que tenemos que aprender y bueno legisladores por la vida nos une ese tema y save nosotros y o no y Gracias. Que hay muchos mensajes de agradecimiento que están llegando hacia tu persona también por todo lo que estás compartiendo, las metodologías, las estrategias para replicar esta iniciativa en las diferentes provincias. Así que ya hay también personas pertenecientes al área de la salud. Por ejemplo, tenemos una enfermera que está dispuesta a poder compartir la circular y muchos y muchas, nos dice ella, ¿no? Están a favor, pero no teniendo en cuenta los fundamentos y la letra chica de lo que hay detrás de esta ley. Nadie tenemos, a ver, bueno, y así continúa su mensaje, ¿no? De poder sumarse a esta iniciativa que seguramente desde la red de legisladores por la vida van a ir compartiendo al correr de los días y mientras se vayan concretando las diferentes acciones. Así que gracias, Cintia, perdón, Cristina, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta tarde. No, por favor, muchas gracias por invitarme, un gusto grande y un beso enorme, Leandro, el gusto de verte. Te paso la posta. Muchas gracias. Tal cual, y bueno, aquí como nuestros invitados especiales de esta tarde, se van pasando las postas entre ellos, recién hacía esta ilusión nuestra diputada provincial, Ponto Santa, lo hemos dicho, ellos se van desatando, quién es el siguiente, quién ya está en línea para poder compartir. Y en esta tarde tenemos también ya presente al doctor Leandro Rodríguez Lastra, él es la voz de los médicos en esta tarde que va a estar compartiendo también con nosotros. Y bueno, darle la bienvenida y el agradecimiento también a aceptar a compartir con nosotros en esta tarde. Muy bienvenido, Leandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes allí, buenas tardes a toda la audiencia. Un honor enorme. Para mí lo que significa estar atrás de tres mujeres tan valientes, tan grosas, como Cristina, como Cintia, como la senadora Silvia. La verdad que son gente que mostraron en estos últimos tiempos la importancia de demostrar el valor, de demostrar la valentía. Y son mujeres, ¿no? Estas cosas que curiosamente determinados sectores intentaban achacar a la parte provida de no escuchar a las mujeres. Bueno, curiosamente estamos atrás de tres abanderadas provida que la verdad es un honor, insisto, estar atrás de ellas con su voz. Y bueno, en la antesala, de acuerdo a mi perspectiva, de un momento histórico, porque el revés que ha recibido el movimiento Provida hace pocos días, el 30 de diciembre, significa un compromiso enorme. Ya lo vienen describiendo las expositoras que me antecedieron. Esto genera un compromiso fundamental en todos nosotros ver hasta dónde realmente nos vamos a comprometer con esto, hasta dónde vamos a seguir insistiendo hasta qué punto estamos comprometidos con nuestros valores y lo vamos a hacer respetar. De manera que considero que ahora seremos nosotros aquellas voces rebeldes, seremos nosotros esos sectores tal vez algo revolucionarios cuyo fundamento no está en la imposición de ningún sector por sobre el otro, sino que está la vida, ¿no? Y la vida es general, es la vida de todos. Creo que en ese punto recibe lo más fuerte de nuestro mensaje. De acá no se trata, como dijeron recién, de quiénes son deseados, quiénes no son deseados. No se trata de privilegios, no se trata de cuáles son las personas que están por delante o los grupos que están por encima de otros. Se trata de la vida, algo que tenemos todos en común. Esa es nuestra parte fuerte, eso es lo que tenemos que respetar. A mí me toca, humildemente, desde la parte de los médicos, ¿no? Tratando de llevar este mensaje hacia los colegas. No es un mensaje, insisto, de confrontación, ni en mucho menos, sino de un mensaje de concientización, de comentar y compartir con los colegas de que no tenemos que tener miedo a las posibles represalias. Soy aquella, o siento que con mi persona intentaron hacer los grupos pro-muerte, una cabeza líder de lo que puede pasar que no se somete a determinados mandatos de parte de esta gente, o de parte de estas normas tan aberrantes, ¿no? Y, de a poco, no te estoy escuchando, perdón. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, escuchábamos eso, ¿no? De que todo este cuerpo feminista ha intentado hacer con tu persona, con toda la causa también que ha representado en todo este tiempo, quizás, esa amenaza ante lo que es antesala, ese mensaje, de lo que va a ser esta falsa objeción de conciencia que determina el proyecto de ley que ha sido legislado en la madrugada del 30 de diciembre. Pero también tenemos como una cierta curiosidad por un proceso que te ha tocado vivir de manera paralela a lo que se debatía en el Congreso en aquel momento, y que ha sido justamente tu habilitación como médico en Entre Ríos. No sé si muchos han estado al tanto también de la noticia. Bueno, a mí en lo personal me ha tocado escribirte un día para felicitarte por la posibilidad que se había abierto, y al otro día no tener las palabras justas para decir, ante todo lo que ha surgido también y ha desencadenado esa situación, de estos grupos que han usado justamente de tu persona para amenazar en cierta manera a los médicos, e intimidar también es uno de los términos que podemos traer al conciencia. Y nos gustaría escuchar también de tu parte, ya que te tenemos aquí, tenemos la voz del protagonista también, para compartir cómo ha sido ese proceso que te ha tocado vivir justamente en Entre Ríos, primero cómo ha sido la habilitación y bueno, luego esa noticia que se ha revertido también en aquel momento. Bueno, esto es la demostración de lo que vengo diciendo, ¿no? Así como utilizar mi cabeza como punta de lanza para amedrentar a los colegas médicos, en cierto modo utilizan esta situación que me toca vivir en Entre Ríos es también una muestra de lo que se va a iniciar ahora, lamentablemente para nuestros colegas médicos sobre todo, que es la persecución ideológica. A través de un fallo sin ningún tipo de fundamento jurídico, una ministra influenciada por, por supuesto, presiones que vienen de otros sectores, llamémosle feministas, la verdad que meter a todos dentro de una bolsa es difícil porque hay cierta heterogeneidad. Lo único que tienen en común estas presiones es que son funcionales a la política del aborto. Y por supuesto que esta funcionaria, como muchas de los funcionarios que se han manifestado, sobre todo en el Senado, dejan claro que se ve a las presiones. De manera que en dos días, hoy se presenta una carta o una nota de los sectores feministas, si al día siguiente a mí se me retira sin ningún tipo de justificativo la matrícula. Se me suspende la matrícula en la provincia de Río Negro, que entre paréntesis la conseguí de manera totalmente lícita, haciendo los trámites que hace cualquier hijo de vecino. No obstante, ante nuestro reclamo y ante nuestra presentación en el ministerio, ya desde hace varios días, no hay respuesta. Sabemos que la ministra tiene en su poder la resolución para restituir mi matrícula y para que yo pueda seguir trabajando en Entre Ríos. Pero ni ella ni el gobernador, que seguramente está enterada de esta situación, hicieron nada para agilizar los trámites. Lo que queda en claro es que las presiones de ciertos sectores sirven y cuando uno reclama lo que es justo, no tiene respuesta. Es una clara muestra de lo que se viene, como acabo de decir, que va a ser la persecución. No olvidemos que la ley no habla de médicos en el artículo de quién debe ejecutar el aborto, sino que habla de funcionarios de la salud, de trabajador de la salud. De manera que esto también va a alcanzar a psicólogos, asistentes sociales, etc. Estamos en una situación, como dije recién, clave. Es una situación muy importante donde se pone a prueba qué vamos a hacer nosotros por nuestro futuro. Y esto debemos ser conscientes que no alcanza solamente al territorio de la República Argentina. Coincidentemente con la aprobación de esta ley en la Argentina, se están evidenciando las presiones en países cercanos, en países de Latinoamérica, Chile, México, etc. tratando de filtrar de alguna manera normas legislativas que flexibilicen el acceso al aborto, siempre utilizando la misma metodología que hicieron acá. Así que, seamos fuertes, demostrémosle al resto de Latinoamérica cómo debemos actuar, cómo debemos trabajar, y, por sobre todas las cosas, la unidad va a ser fundamental en esto. Hemos cometido muchos errores. ¿Puedo preguntarte también, Leandro? Perdón, estamos con un problema aquí de sonido, tratando de regularlo a medida que vamos conversando. Así que, si de repente no se me escucha, además, te agradezco que me lo digas para que podamos solucionarlo. Pero, prestando la debida atención realmente a todos los que nos estás compartiendo, esta situación que probablemente va a replicarse a lo largo de estos días, a partir de que comienza a regular esta ley en las diferentes provincias, en muchos del personal de salud. Y antes de preguntarte, ¿cuál es tu lectura en cuanto a la objeción de conciencia, lo que dice la ley, lo que se ha promulgado, y también lo que se ha tenido que modificar en cierta manera para acceder al número de votos que se requerían, más allá de otras situaciones que han legislado a favor de este proyecto de ley? Queremos compartirte también de que aquí en Salta, el 95% de los médicos del hospital que atiende justamente el proceso de parto, asegura que no va a realizar aborto. Y estas son noticias que han salido días después, en esa misma jornada justamente, en la que se aprobaba este proyecto de ley. Y vemos realmente en este cuerpo médico muchos que han tomado como referente también a raíz de esta causa de que no has bajado los brazos, que no te has dejado intimidar, sino que te has mantenido firme realmente en esa condición y por la que has jurado al momento de recibirte seguramente como médico, que también se ha replicado en otra provincia. Bueno, como Salta nos ha tocado ser pionera en cierta manera en la declaratoria de inconstitucionalidad del protocolo que regula nuestra provincia las prácticas de aborto y en este caso también del cuerpo de médicos valientes que ha decidido pronunciarse objetor de conciencia, ¿no? Pese a que en el hospital, bueno, se realizan estas prácticas de acuerdo al protocolo que se legisla. Y también hemos recibido estas noticias hace unos días de San Juan, en uno de los hospitales en particular, donde todos los médicos se declararon objetores de conciencia. Entonces vemos como esta iniciativa, esta cadena también de valentía, de médicos valientes, personal de salud, que deciden abanderarse en la causa y decir, bueno, aquí mi profesión es defender vida, no estoy a favor de este proyecto que totalmente no me representa. ¿Cuál es tu lectura en cuanto a la objeción de conciencia y también cuál es el reclamo de parte del personal de salud en general? Porque vemos que bien estos artículos favorecen en cierta manera a la objeción de conciencia del médico, pero ¿qué decir de todo el personal de salud que acompaña precisamente la práctica abortiva en ese momento? Sí, bueno, el tema de la objeción de conciencia es bastante polémico, ¿no? Sabemos que la objeción de conciencia es un derecho que tenemos constitucional y sin embargo se ha manipulado este término de una manera despreciable por parte de los legisladores. El hecho de que cada vez más médicos se manifiesten objetores de conciencia deja en las claras esta suerte de improvisación por parte de los legisladores que intentan legalizar una norma que, como bien dijo Cristina, Fiore no solamente no contempla los medios que tenemos los médicos a la hora de trabajar en los hospitales, sino que mucho peor, ni siquiera tiene en cuenta nuestro trabajo como efectores de la salud, ¿no? porque en cierto modo termina obligándonos a realizar estas cuestiones. En definitiva, si yo soy objetor de conciencia y sin embargo tengo que recomendar a la mujer que se haga el aborto, en otro lado, no estoy haciendo uso de mi objeción de conciencia, estoy bajo la misma presión. Por lo tanto, es lamentable que tengamos que estar discutiendo este tipo de cosas. Y este tipo de cosas son funcionales a lo que está ocurriendo. Cuando hay una norma irracional solo se puede justificar mediante más irracionalidad, porque si no ya se filtra la necesaria verdad y choca con la verdad y esta ley se diluye. Por eso considero que los próximos tiempos van a ser cruciales, no solamente nuestra presión, sino que va a quedar demostrado que esa norma que intentaron hacer y que legalizaron entre tantas presiones como ha quedado de manifiesto, va a mostrar sus verdaderas debilidades y va a ser lamentablemente un problema para aquellas mujeres que intentaron llegar a una promesa que no se les puede cumplir y se van a dar cuenta de que jamás se pensó en ella, jamás se pensó en la salud de la mujer, sino que se está cumpliendo con un mandato dolorosamente que no es propio de nosotros los argentinos. En cierta manera al poder escuchar la voz del profesional que representa en cierta manera la voz de los médicos en este tiempo en cuanto a esta mala legislación, como vos nos compartías hace un momento de la objeción de conciencia, que sí, que en cierta determinada manera te termina conduciendo a introducir la opción del aborto a la mujer que atenta contra esa causa, bueno, vemos realmente que es un tiempo donde los médicos y el personal de salud en general necesitan afirmarse en sus convicciones sobre todo y tener estas figuras representativas también, modelos a seguir de lo que aquí en más respecta para dar la batalla que necesitamos en defensa de la vida. Si bien la ley está, pero hay muchas otras estrategias en las que se pueden seguir interveniendo y bueno, este tema de la objeción de conciencia ha sido una de nuestras herramientas también la que hemos buscado abrazar en este tiempo y desafiando claramente al cuerpo de médicos. Así que queda este espacio para que puedas despedirte también de nosotros, desafiar quizás con una palabra a todo el personal de salud que está siguiendo la transmisión en este momento y que se siente identificado en cierta manera con su causa. Sí, sencillamente, dos palabritas. Primero, esto no es solamente para aquellas personas pro vida. Si aquella persona que en cierto modo considera que el aborto está bien se pone a leer detalladamente la norma, se va a dar cuenta que en algún momento va a tener problemas legales, por alguna cuestión va a tener problemas legales. Y aquella persona que diga, no sé, yo soy dermatólogo, a mí nunca me va a tocar esto, sepa que también le puede tocar. Porque por alguna cuestión puede llegar a su consultorio una persona que le demande estas cuestiones del aborto, le demande algún procedimiento y él, con el solo hecho de derivarlo, ya puede ser interpretado esto que se está negando. De manera, estemos muy atentos, no hace falta que seamos pañuelos, se trata de nuestros derechos como trabajadores, hagámoslo valer. Eso es lo principal y lo fundamental. Por lo demás, muchísimas gracias, no solo por el tiempo, sino por tantos elogios, por sobre todas las cosas, y espero que esto sirva. Siempre lo elemental es eso, que el mensaje sirva, que llegue a la gente y que entre todos, porque solo no vamos a poder, que entre todos podamos hacer una sociedad mejor, que es la que nos merecemos. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los que están escuchando. Así es, bueno, muchas gracias, doctor Leandro. He estado compartiendo con nosotros recién hace un momento el proceso que le ha tocado vivir en paralelo, mientras se debatía ese proyecto de ley en el Congreso de la Nación, toda esta causa de la matrícula sí y la matrícula no, para poder ejercer su procesión en la provincia de Entre Ríos. Bueno, vemos que ha sido realmente un mensaje al cuerpo de salud como una amenaza, una intimidación, en cierta manera, de lo que se viene con este proyecto que ya ha sido declarado, de cierta manera, ley, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad, Leandro no ha delatado al siguiente participante, así que están en la expectativa seguramente de poder escuchar quién es el siguiente, a quién vamos a escuchar, y ya está con nosotros aquí en la conexión, bueno, sin más ni pero, él es Gastón Bruno, nuestro invitado especial también en esta tarde, licenciado en Ciencias Políticas y fundador de la CESFO, Escuela de Información Política. Lo hemos invitado también porque sabemos que tiene algo fundamental, un mensaje importante para poder compartir con todos nosotros que estamos esperando la transformación de la Argentina, ¿no? Y eso ha sido como uno de sus lemas en este tiempo, y queremos escuchar de sus voces, sus palabras, qué es lo que tiene para decirnos también en todo esto. Muchas gracias Gastón por haber aceptado a compartir la invitación con nosotros, y bueno, muy bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si el problema es solamente de mi parte, pero creo que no se te está escuchando Gastón. No sé si A1... ...inconveniente, vamos a tratar de solucionarlo para poder escuchar lo que Gastón tiene para compartirnos en esta tarde. Mientras buscamos ahí solucionarnos, queremos compartir una de sus primeras expresiones. Claro, todos hemos buscado también ver el momento oportuno, ¿no? Para poder expresar cómo nos hemos sentido a raíz de esta legislación. Y bueno, Gastón ha sido también uno de los que ha hecho pública su expresión, que nos ha también representado, o nos ha cobijado el corazón en esta oportunidad. Y él decía, ¿no?, en uno de sus textos, es saludos en un día triste. Eso lo publicaba el 30 de diciembre luego de que se promulgó esta ley. Como cristianos en Argentina, debemos pasar mucho tiempo sin prepararnos para participar en todos los ámbitos sociales, con el propósito de ser luz y la sal que transforma la sociedad. Ahora, debemos soportar el asocio de ver qué sucede cuando la vida de Jesús no está a través de la iglesia en el parlamento, los medios, las empresas o las aulas escolares. Pero hace años que Dios muestra la visión de transformación y empezamos a revertir esta situación. Dios tiene planes para Argentina. Si encuentra en nosotros compromiso y determinación, vamos a ver un avivamiento de Dios, no en los templos, pero en el seno de la sociedad. Es un día para recobrar fuerzas, ánimos, confianza en quien hemos creído. Si nos humillamos y buscamos su rostro y nos arrepentimos, entonces él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Bueno, no he hecho más que nada poner en voz las palabras que Gastón publicaba luego de que el proyecto de ley saliera afirmativo en los votos de la mayoría en el Congreso de la Nación aquella madrugada del 30 de diciembre. Vamos a probar entonces si logramos tener sonido de parte de Gastón. No lo estamos consiguiendo. Bueno, creo que esto va a tomar quizás unos minutitos la configuración muchas veces de los equipos de las pantallas también para lograr que el sonido salga en altavoz a través de los micrófonos, los auriculares, tiene cierta configuración. Pero si están de acuerdo podemos pasar a nuestra siguiente invitada, ella ya está en línea. Vamos a ver ahí, como diría, en toda presentación que tiene las expectativas redoblantes. Ha sido una invitada muy especial y queremos escucharla también porque ella es la voz del acompañamiento a la mujer que atraviesa un embarazo vulnerable. Sí, no es más que levantar un poco los ánimos de todos aquellos que se encuentran también involucrados en esta tarea y poder escuchar de nuestra coordinadora de la Red Nacional del 0800 Vida cómo ha sido también para ella esta experiencia, cómo está haciendo este proceso también y ver fundamentalmente que la causa no ha quedado en aquella madrugada, sino que continúa. Aquí no se rinde nadie y aquí está una de las luchadoras fundamentales en esta causa. Ella es Evelyn Rodríguez, es coordinadora, como compartió hace un momento, de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer, que atraviesa un embarazo vulnerable y es magíster en la educación. Y además, bueno, ya voy a compartirles también porque ha sido una de las personas que ha estado interviniendo en el debate del Congreso de la Nación como una invitada de lujo. Así que muchas gracias Evelyn por hacerse compartir con nosotros en esta tarde y te damos la bienvenida también a este espacio. Bueno, muy buenas tardes, qué alegría poder estar con ustedes. La verdad que me siento emocionada de estar con tanta gente tan linda. Creo que una de las cosas más maravillosas de esta lucha que estamos llevando frente a frente, cuerpo a cuerpo, contra la muerte, una de las cosas más hermosas es la gente maravillosa que estamos conociendo. Así que gracias por esta invitación, Gisela, y felicitaciones por el trabajo de ustedes. Bueno, Evelyn, recién decíamos que habíamos tenido el privilegio de poder tener tu participación también en pleno debate y queremos recordar ese momento, ¿no? No es parte de la exposición, pero ha sido parte de una de tus respuestas a una pregunta que se te hizo en ese momento y realmente ver esa convicción transmitida en tus palabras nos ha desafiado un montón a la juventud, a las mujeres en general, a todos los que estamos involucrados en lo que tiene que ver la defensa de la vida. Nos gustaría poder recordar, revivir ese momento tan fundamental, ¿no? La pregunta, bueno, era justamente también luego poder preguntarse mientras prepara aquí el equipo técnico la presentación. ¿Ya la tenemos? Bueno, vamos con el video y luego seguimos compartiendo algunos otros detalles de tu intervención. Sí. Bueno, en primer lugar tenía una pregunta de la senadora Catalina, Bueno, el proyecto del aborto expresamente prohíbe que a las mujeres se les brinde otra alternativa al aborto. Incluso se le prohibiría el acompañamiento que brinda nuestra red de casi 400 instituciones. Se prohíbe al médico darle otra opción que el aborto. ¿Cómo no voy a decir que este proyecto promueve el aborto? Si los médicos que se han preparado justamente para salvar vidas se les obliga a callarse y a no poder bien orientar a una mujer bajo pena de ser castigado por hacerlo, como lo mencionó la doctora recién. Entonces, y habla de la injerencia de terceros. Nosotros, los que, lamento que no se hayan podido ver los videos, pero yo les invito a que puedan ver nuestro Facebook, Red de Acompañamiento a la Mujer, y puedan ver la cantidad de mujeres que se ayuda en todo el país, porque nos llaman y nos piden ayuda. Entonces, ¿qué van a hacer con nosotros? No sé, ¿van a clausurar nuestra línea 0800-333-1148? ¿Qué van a hacer con nosotros los que ayudamos a las mujeres que nos piden ayuda? ¿Cómo no vamos a decir que están promoviendo el aborto? Si nos quieren obligar a callarnos, no lo van a lograr. Nos meterán en la cárcel, pero no vamos a dejar de ayudar a toda mujer que nos pide ayuda. Gracias. Por supuesto, uno dice que sí, ¿no? Porque es la lucha, porque es lo que hay que hacer. Pero después, no pasó más nada, no me dijeron más nada. Yo soy docente en la universidad, entonces esa semana la de exposición en la Cámara de Senadores, yo estaba tomando finales, y el día martes a las 8 de la noche, me llaman y me dicen, Ebe, se cerró la lista de participantes, de expositores, pero queremos decirte que vos vas a hablar, vas a exponer la Cámara de Senadores. Y entonces yo dije, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Mañana a las 10 de la mañana, y era martes a las 8 de la noche. Y yo justo a las 10 de la mañana tenía que tomar exámenes finales en la universidad. Así que fíjense lo que fue esa noche, me quedé casi toda la noche, pedí oración por todas partes, tenía que cambiar mi mesa de exámenes en la universidad, yo era presidenta de la mesa, tuve que hablar con los coordinadores, con las autoridades, con los alumnos. Fue una noche, cambiar la fecha y encima de eso preparar la presentación, y yo quería hacerla mostrando videos del trabajo concreto, pero me dijeron, estaba la posibilidad que no se pueda llegar a ver, a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces preparé dos presentaciones, una por si podía mostrar los videos y después terminar de cerrar yo la presentación, y otra sin los videos. Bueno, finalmente en el momento que probaron, no anduvieron los videos, tuve que hacer toda la exposición, y fue la verdad un momento de mucha presión, porque uno sabía que en cada palabra que yo dijera, algún senador abortista podía tomarla para poder repreguntarme algo en lo que pudiera dejarnos mal parados. Y gracias a Dios, yo de gracias por la gente tan capacitada que ha puesto cerca nuestro para aconsejarnos, así que yo tuve ahí un asesor amigo de una de las senadoras que pudo ver lo que yo iba a hablar para decirme, Ebe, bien, esto así, esto así, y esto es tan importante, porque estamos, es como estar entrando en un campo minado, en el que uno tiene, que necesitamos mucho la sabiduría de Dios para cada palabra que decimos. Pero realmente la sentí, sentí el acompañamiento de Dios, y esa respuesta que yo di fue luego de la exposición, que hubo varias preguntas, y una de las preguntas fue por qué yo decía que ese proyecto promovía el aborto, porque según los abortistas, ellos no promueven el aborto. Y entonces esa fue mi respuesta. ¿Cómo no van a promover el aborto? Bueno, sí, hasta la semana 12 no se le puede decir a la mujer nada en relación a su embarazo que no sea el aborto. Lo que se le tiene que decir, el personal de salud, es aborto. No le puede hablar de otra cosa, bajo pena, incluso, como dice el proyecto, de pena aún de cárcel. Y habla de los terceros, habla de la injerencia de terceros. Y por eso yo ahí mencioné y puse al aire qué significa que, por ejemplo, redes como la nuestra, que está representando cerca de 400 instituciones, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a cerrar el 0800? ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a prohibir hablar? Por supuesto que eso es imposible, no lo van a lograr de ninguna manera, y la verdad que estas semanas están siendo de mucho más desafío, estamos teniendo muchos más llamados al 0800, personas, instituciones, además, que están queriendo colaborar, ayudar Evelyn, ¿cómo podemos integrarnos a la red? Así que está siendo como un boom en el sentido de que esta ley tan nefasta como que nos está despertando mucho más a todos. Y mucha gente que defendía la vida y que aún iba a las marchas y que aún usaba el pañuelo celeste, pero que ahora está entendiendo lo que significa esta ley macabra, dice, no, no, ahora me cuenta que lo que tengo que hacer es arremangarme, ¿qué hago? Y esto nos está pasando en todo el país, de tal manera que ahora vamos a tener un encuentro por Zoom la semana próxima con todos los referentes de la red nacional, en todas partes, porque tenemos que ver cómo hacer para ir recibiendo a la gente que se está queriendo agregar para poder hacer la capacitación que siempre hacemos, cómo hacer frente a esta movida tan importante de tanta gente que está a favor de la vida y que dicen, cuenten conmigo, también me quiero arremangar. Y esa palabra también, me acuerdo, que en una oportunidad extendiendo la invitación justamente a ser parte de estas capacitaciones, vos nos mencionabas de que, bueno, no solamente es pronunciarse en las marchas y demás, sino de poder arremangarnos, ¿no? Y poder involucrarnos en estas acciones concretas que nos está comentando en esta tarde y nos gustaría hablar, pero nos gustaría hablar con los hechos y en esta aprovechar que te tenemos aquí, Evelyn, con nosotros y compartir el último reporte de la red para que puedas detallarlo también y compartirnos cuáles son esas acciones concretas que se están llevando adelante para el resguardo de la vida del niño por nacer y también de la madre, que es la que precisamente recibe el acompañamiento en todo este proceso de vulnerabilidad. Bien, muy bien. Ahí, a ver si lo puedo ver. Bueno, es muy impresionante ver la cantidad de gente que está ofreciéndose para servir. Fíjense que este es un trabajo voluntario y tener referentes en todas las provincias es una cosa muy sobrenatural, muy maravillosa. Ahí se ve que hay más de 500 llamados, llamados, hemos tenido en estos 21 meses de vida, más de, sí, cerca de 600 llamados telefónicos. Cerca de 600, 593. Tal cual, una cantidad similar de mensajes, de texto, porque esto es maravilloso, tenemos también un número telefónico en el cual la gente puede, especialmente las chicas adolescentes y las chicas jóvenes que quizás no se animan a llamar a un 0800, a un número de teléfono, pero sí a mensajear. Y eso está siendo genial porque van al punto, me pasa tal cosa, ¿qué puedo hacer? ¿Estoy en duda? ¿Estoy solita? ¿No sé cómo decirle a mis padres? O tengo varios hijos, no sé cómo decirle a mi pareja. Es como que los mensajes son muy al punto y nos ayudan, nos pueden ayudar a ayudar mucho mejor a las mujeres. Tenemos más de mil mujeres que han pedido ayuda en estos primeros 21 meses de vida. Uno dice, es tan poquito, es verdad, es tan poquito alrededor de la necesidad tan grande. Pero en realidad es como un botón de muestra de que este trabajo se puede hacer, que hay resultados maravillosos. Esta ayuda, esta cantidad de mujeres impresionante ha permitido que más de 440 bebés hayan nacido. Imagínense, es toda una generación que vamos a tener de personas providas, seguramente, estos chicos que van a ir creciendo y van a ir sabiendo que han nacido gracias al acompañamiento de instituciones en todo el país. Y esto es muy maravilloso porque la cantidad de instituciones, el que ya seamos casi 400 instituciones, es maravilloso porque hay instituciones muy grandes, hay instituciones que están sirviendo hace 30 años, hay instituciones que están comenzando, hay instituciones que son pequeñitas en un pueblito y hay otras que están en grandes ciudades. Pero al trabajar en red, esto es increíble porque podemos ayudarnos todas. Entonces, hay, por ejemplo, una mujer que se atendía en un pueblito y necesita ayuda, por ejemplo, porque está sufriendo violencia de género. Y el grupo de la red que tenemos en ese pueblito no tiene abogados, por ejemplo, y entonces le proveemos un abogado de la red para que le apoye, para que le ayude. Y bueno, eso es maravilloso. Y una cosa aún más sorprendente y sobrenatural es la atención a mujeres de otros países. Eso no lo, nunca lo habíamos pensado. Hemos atendido en este momento, creo que son 15 mujeres y ahora recibimos ayer otra más, creo que es de España. Estamos atendiendo a una mujer desde Japón. Y acá está lo increíble de las instituciones con las que trabajamos. Un porcentaje altísimo, un 90 y algo por ciento son instituciones de fe. Y bueno, como toda institución de fe tiene grupos en todas partes del mundo. Y este es un plus que tenemos muy valioso, que rápidamente podemos encontrar quién puede ayudar a cualquier mujer, aún en el pueblo más remoto del país, al rato que ella puede comunicarse con nosotros. Esto es maravilloso. Muchas gracias, Evelyn. Y bueno, y ahí también compartimos un poco cuál es el número, la línea exacta de la red, de la línea a la que pueden comunicarse, una línea gratuita, 0800-333-1148. Un equipo maravilloso, bien lo compartías hace un momento, de 400 instituciones que están dispuestas a acompañarte. Y dentro de esas 400 instituciones, que muchas veces parece un número y que suena a edificios, hay personas, ¿no? Y hay personas integrales para brindarte un apoyo tanto emocional, físico, en lo que necesites, material también. Son, bueno, hay una de las preguntas también que te hacían, ¿cómo se sostiene, Evelyn, esta red? Así que aquí también te la replanteamos para que lo comparta con toda la gente que está siguiendo la transmisión y de no creer los resultados tan valiosos y recién ponidas en palabras, realmente nos hacías estremecer. Son más de, a ver si, para decir el número, más de 446 nacimientos de niños que el día de mañana van a estar dando testimonio de la tarea que ha hecho esta red para poder acompañarlos y resguardar su vida y no solamente su vida sino también la vida de su mamá. Son 400 testimonios que van a ser replicados en medio de niños, de adolescentes, jóvenes y que, bueno, justamente son los que van a marcar la diferencia en medio de esta sociedad. ¿Cómo se sostiene, Evelyn, esta red? Bueno, esta fue una pregunta también en la Cámara de Senadores y es muy interesante poder comentar cómo en un primer momento la red realizó un convenio con las autoridades nacionales que trabajamos durante nueve meses y luego cómo por la presión abortista evidentemente muy fuerte hubo una exigencia aparte para que agregáramos un anexo en el que teníamos que mencionar que la ILE era un derecho y todos sabemos que la ILE es una palabra mentirosa porque el aborto no es una interrupción de nada, es la finalización, es la destrucción de una vida y además no podíamos hablar de un derecho porque en nuestro país hasta ese momento el aborto era un delito por lo cual rescindieron inmediatamente el convenio el dinero que acababan de enviar al Banco Nación en nuestra pequeña ciudad en Villa Regina lo devolvimos inmediatamente y ahí entendimos que había una patriada de Dios él iba delante nuestro guiándonos y la verdad que han sido 21 meses maravillosos en los que Dios ha puesto personas instituciones las instituciones de la red que han dicho cada uno vamos a poner un poquito lo que podamos y esto es como el maná del pueblo de Israel el pueblo de Israel cuenta la Biblia que recibía el alimento cada día eso es lo que nos está pasando a nosotros y también hemos generado algunos recursos hicimos un evento solidario de Navidad ahora el 5 de Diciembre que fue maravilloso tuvimos más de 300 personas que asistieron comprando su ticket para asistir a este evento donde mostramos el trabajo de las instituciones les habíamos pedido a las instituciones que algunas prepararan algún videito tuvimos 70 videitos que prepararon instituciones más 15 referentes providas que hablaron legisladores nacionales provinciales profesionales de la salud bueno maravillosos y que así nos estamos sosteniendo cada día Dios nos provee no teníamos ni computadora propia ni celular propio pudimos ahora gracias a Dios poder comprar nuestra computadora que nos permite estos enlaces maravillosos la semana la otra semana bueno luego de senadores estuvo entrevistas con canales con la CNN en Estados Unidos tuvimos dos entrevistas otras entrevistas cosas absolutamente risueñas para nosotros ¿no? sobrenaturales así que solo agradecimiento a Dios y a toda la gente que pone su pulmón su amor para hacer cada uno entre todos lo mejor y Dios va adelante nuestro Él es el que nos sostiene el que nos da la fortaleza y el que nos guía así que muy emocionado es bueno compartir con vos y escuchar también las palabras a acciones de toda la tarea que viene desarrollando la red y también de todo este cuerpo fundamental en hecho que le provee a muchos legisladores porque hemos escuchado también testimonios de diputados que han intervenido haciendo mención de la tarea que viene realizando la red y eso ha sido realmente también impresionante ver cómo Dios está utilizando toda esta herramienta proveyéndole estas herramientas fundamentales también para contrarrestar ciertos argumentos del otro lado aunque aquí como decimos la vida no se debate no es una cuestión tanto teórica sino que la vida se defiende y para eso estamos así que muchas gracias si hay algo más que te gustaría compartir con toda la gente que está siguiendo la transmisión ese mensaje clave quizás de ánimo que puedas dejarnos en esta tarde va a ser un privilegio escucharte Sí muy agradecidos luego de la exposición en la Cámara de Senadores me enteré porque esa noche en ese momento ya estaba descansando durante la votación que el senador de Angelis habló de la red visibilizó la red en el momento de la votación y eso nos permitió nos abrió puertas maravillosas de notas de radiales de escritas y aún de televisión damos gracias a Dios Él se ha puesto en contacto con nosotros para ayudar la red para apoyar la red y bueno muy agradecido a la senadora Silvia de Pérez qué privilegio compartir esta tarde con ella también con la legisladora Fiore tanta gente tan valiosa y quiero dar una última palabra a cualquier mujer que pueda estar viviendo en este momento una situación justamente de un embarazo inesperado queremos decirte ante todo que queremos abrazarte en el lugar donde estés que sepas que no estás sola que queremos acompañarte que nos llames que te comuniques con nosotros para lo que necesites estamos simplemente para abrazarte y decirte aquí estamos contacto con nosotros estés en un pueblito estés en una ciudad grande tu vida tu vida es muy valiosa y la vida del ser que está dentro de tu cuerpo es igualmente valiosa dale la posibilidad de vivir y si por alguna circunstancia como fue en el caso de nuestro hijito Cristian que su mamá biológica no lo podía crear si esa fuera tu situación podés darlo en adopción y nosotros podemos orientarte en ese sentido y por último a cualquier mujer que nos pueda estar escuchando y que ella misma ha pasado una situación de aborto en alguna etapa de su vida queremos alentarte animarte decirte que aún podés transformar esa situación dolorosa la podés capitalizar para ayudar a otras mujeres saben que hay un porcentaje importante de nuestras voluntarias que son mujeres que en algún momento de su vida se realizaron un aborto y luego necesitaron poder sanar su corazón y Dios sana los corazones de toda mujer en esta situación y a la vez capitalizar esa experiencia para ayudar a otros así que estamos para ayudarte acercate muchas gracias una mala pasada nuevamente porque sabemos que están a la expectativa de poder escuchar también la voz de este referente que estaba involucrado de una manera activa también en las cuestiones políticas formando muchos de los que van a ser dirigentes aquí en un futuro que van a traer la transformación a la Argentina y él es Gastón Bruno ¿no? es nuestro amigo también ya hemos creado una linda amistad a lo largo de este tiempo ha sido uno de los beneficios de esta pandemia así que queremos presentarte Gastón Bruno es nuestro invitado nuestro último invitado de esta tarde él es licenciado en ciencias políticas fundador de las escuelas en formación política y ya está con nosotros para compartir también todo lo que tiene en su corazón esa fuerza motivadora para que podamos absorber las palabras que tiene para compartirnos en esta tarde muy bienvenido Gastón hola allí antes que nada ahora se escucha bien sí ahora se escucha perfecto gracias a Dios gracias a Dios perdón por ese inconveniente siempre aparece algún inconveniente técnico alguna nueva cosa para aprender ahora había que poner una contraseña pero qué gozo acompañarles qué honor gracias por la invitación qué lindo escuchar anteriormente a Evelyn de cómo Dios se mueve y cómo en medio de la tormenta y de las dificultades surgen las respuestas y podemos visualizar el propósito ¿no? las cosas no ocurren porque sí y yo creo que hay tres momentos para reflexionar porque en unos días el presidente va a promulgar esta ley esta ley que trae dolor al pueblo de la nación y que es disruptiva en cuanto al orden moral y ético de la nación lo primero que queremos decir que este partido no terminó el cual es el lema de esta tarde acá estamos seguimos hay mucha conversación por delante pero también está el momento de el asumir responsabilidades hacer una mirada introspectiva y yo en esto quiero hablarnos a nosotros los cristianos las hijas y los hijos de Dios que estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra y que por algunas generaciones anteriores no tuvimos la sabiduría de entender el plan de Dios que es que esa luz tiene que replantecer en todos los órdenes de la vida de la comunidad en todos los órdenes de la sociedad la luz tiene un sentido disipa las tinieblas cuando hay una patente oscuridad la única alternativa es que se encienda la luz que brille la luz y nosotros por muchas generaciones yo diría que por 50 60 70 años creímos que no era necesario llevar la luz a ámbitos donde se forma el corazón del pueblo los medios de comunicación las celebraciones las artes el parlamento el gobierno las universidades y de repente nos sorprendió la realidad en los últimos 10 años esto no es de ayer con unas corrientes de pensamiento sorpresivamente disruptivas hasta escuchar a un ministro de la nación decir que el bebé el ser gestado es un fenómeno yo no quiero criticar al ministro porque lo nuestro no es protestar sino proponer pero es muy llamativo escuchar los argumentos el día que se sancionó la ley ya sean diputados como en senadores los discursos estaban de más ya estaba tomada la decisión ya desde hace dos o tres años venía ocurriendo esto porque hay una corriente muy fuerte de pensamiento que ha invadido lo político ha invadido las universidades ha invadido las empresas y que por ausencia de la luz bueno se ha convertido en una gran tiniebla toda esta naturaleza que busca el aborto que busca que nació con el matrimonio igualitario que promovió el divorcio bueno tantas leyes que comenzaron a formar el corazón del pueblo y alejarlo de Dios es un proceso que por la gracia de Dios también hay que decir nos está haciendo reaccionar a los cristianos nos está haciendo se nos está produciendo una revelación revelar y es que se cae el velo ¿no? bueno acabamos de tener un corte nuevamente gracias Dios nos acompañan las interferencias y ahí mientras retomamos entonces con Gastón queremos volver a compartir este texto también en el cual él expresaba muchos de los sentimientos de los argentinos de los hijos de Dios luego de que esta ley saliera positiva en el Congreso de la Nación mientras recuperamos su imagen entonces vamos a proyectarla nuevamente un poco estas palabras acompañan lo que él viene compartiendo con nosotros en esta tarde en cuanto al desafío que queda como cristianos de poder traer la transformación de la Argentina y bueno revisar también cuáles están siendo nuestras actitudes en este tiempo las acciones en concreto que estamos llevando adelante para que ese cambio se provoque ¿no? si bien decía no estamos aquí para criticar no estamos aquí para ponernos en la queja sino para proponer cuáles son esas propuestas que a lo largo de esta tarde también a través de escuchar a diferentes referentes ya está la palabra de la senadora Silvia Elías de Pérez la diputada Cristina Fiore las palabras del doctor Leandro Rodríguez Lastra de Cintia J una referente política también para la Nación de Evelyn Rodríguez escuchar hablando a una mujer no solamente en palabras sino también a través de los hechos que dejan en clara la tarea que está realizando esta red y bueno ahora teniendo la posibilidad de escuchar también a Gastón Bruno como compartíamos en su presentación uno de los dirigentes políticos también que se encuentra además formando a todo un equipo de jóvenes de legisladores personas que ya se encuentran involucradas en este campo de la política para tomar estas acciones concretas a raíz de las ESPOC las Escuelas de Formación Política también para que ustedes puedan buscarlas en las redes si estás interesado si no sabes cuál es el primer paso que tenés que dar para tomar acciones concretas involucrarte en toda la defensa de la vida desde lo político el ámbito legislativo entonces puedes buscar las redes de la Escuela de Formación Política que seguramente Gastón ahí va a estar compartiéndonos también un poco de qué se trata y cuál es el número de interesados que se está capacitando en este tiempo si bien vemos tenemos representantes que no nos representan en este tiempo nos hemos sentido muy defraudados decepcionados por las decisiones legislativas pero también hay muchos legisladores en gestación que se están capacitando también para traer la transformación a la Argentina y ahí retomamos nuevamente la conexión con Gastón vamos a ver si logramos retomar la conversación y bueno que puedas seguir compartiendo todo ese cúmulo de aprendizajes también que tiene para compartirnos en esta tarde volvimos hola no sé si ahí se escucha nuevamente si se escucha nuevamente ok perdón hay un desperfecto técnico que nos está atacando pero seguimos adelante gracias y perdón bueno a fin de cuenta lo que les compartía es que dejar los espacios vacíos tiene sus consecuencias y ahora como que recibimos el azote de que no solamente hay una ley del aborto sancionada por el Congreso sino que uno ve los medios de comunicación lee los diarios ve los noticieros participa de reuniones y clases en las universidades y parece que esta es una tendencia que comienza a ganar como decíamos el corazón del pueblo con lo cual creemos que la tarea que tenemos que hacer como iglesia es recuperar el tiempo perdido y asumir que tenemos una gran misión que desarrollar como iglesia y que es volver a llevar la luz y volver a llevar la sal a todos los ámbitos de la sociedad pero solamente no hacen falta nuevas personas ocupando esos espacios hace falta un nuevo carácter y una nueva característica también de mujeres y hombres que busquemos restaurar el modo de pensar y el modo de vivir que Dios le propone a la sociedad no desde un sentido religioso pero va a llegar un día a Argentina cuando desde los medios de comunicación el parlamento el gobierno las universidades las empresas va a comenzar a haber un consenso de querer hacer las cosas conforme a la propuesta de Dios y esto no va a pasar del día a la noche ni tampoco va a pasar por casualidad sino que comienza a ocurrir porque los cristianos la iglesia de Dios comienza a despertar a darse cuenta en primer lugar que hay que recuperar el espacio cedido y esto no es por el poder sino es por la influencia pero hay que volver a estar en aquellos lugares donde se genera la influencia social en segundo lugar estamos comprendiendo que hay que prepararse porque como siempre decimos para entrar a un quirófano el médico tiene que estar muy preparado no cualquier individuo puede entrar entra una persona que a lo largo de muchos años aprendió estudió practicó y luego está preparado lo mismo ocurre para los medios de comunicación la política la justicia las empresas todos los órdenes profesionales entonces yo creo que ya inició una temporada de Dios donde miles y miles de mujeres y hombres estamos despertando y queremos participar en la vida social para llevar la vida de Cristo que está en nosotros a todos los ámbitos de la sociedad este proceso hay que profundizarlo hay que animar a más gente yo recién cuando pude conectarme de nuevo escuché que estabas mencionando querida allí las escuelas de formación política desde nuestro humilde ámbito atentos a esta renovada manera de pensar nos pusimos a trabajar muy intensamente para proveerle a los cristianos a las mujeres y a los hombres un ámbito de capacitación trabamos un acuerdo con la universidad abierta interamericana una prestigiosa universidad secular para que podamos crear una diplomatura universitaria un curso con certificación universitaria para prepararnos en formación política este año vamos a proveer también una diplomatura en formación en educación sexual para que también los docentes cristianos podamos tener nuestro título universitario legítimo para tener la legitimidad justamente para enseñar la educación sexual en las escuelas de las ya sea de gestión estatal o de gestión privada estamos desarrollando una diplomatura en formación teológica también para que los cristianos que se forman en teología puedan tener su título universitario para ser capellanes en las cárceles en los hospitales en las fuerzas armadas y de seguridad bueno el tiempo que hay que recuperar marca un bit de urgencia pero en la medida que como iglesia despertemos y entendamos que no es el tiempo del poder evangélico sino que es el tiempo en el cual mujeres y hombres de Dios llevamos por la influencia por estos valores de la integridad la humildad la santidad pero también la preparación ser entendidos en los tiempos como era Daniel diez veces superior a los de su generación bueno tenemos un desafío maravilloso por delante pero ya estamos actuando ya está ocurriendo y al final del día hay que saber dos cosas fundamentales en primer lugar que la iglesia es la esperanza de este mundo Cristo en la iglesia es la esperanza de este mundo así que mientras la iglesia hagamos bien nuestro trabajo seamos renovados en nuestra manera de pensar y busquemos la voluntad de Dios entonces será cuestión de tiempo más temprano durante o más tarde vamos a ver que la integridad de Dios comienza a provocar un avivamiento moral un avivamiento ético que comienza a hacer cambiar las mentes de miles de personas de una masa crítica de la sociedad y esta renovada manera de pensar abre la brecha para que Dios vuelva a introducirse en miscuerce en los temas de la nación hasta que Argentina sea transformada en el día de la transformación que proclamamos porque la hemos visto por fe leyes como la del aborto retroceden vuelven atrás porque las leyes se pueden sancionar pero también se pueden sancionar nuevas leyes que deroguen las anteriores esto es el curso dinámico del parlamento a lo largo de los años así que además de hacer una mirada de autocrítica de que hemos dejado el lugar vacante y que por eso hemos sufrido el azote también la mirada de esperanza de que si hacemos bien las cosas ya lo dice el libro de crónicas en su segundo libro 714 si nos humillamos si nos arrepentimos si buscamos el rostro de Dios entonces Dios va a oír desde los cielos va a perdonar nuestras faltas y va a sanar nuestra tierra y también dicen Jeremías que sabemos los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros sobre Argentina son pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza pero lo tenemos que buscar y buscarle de todo nuestro corazón entonces ahí está el trabajo de la iglesia en la evangelización en la prédica de la esperanza en los campos misioneros pero también proveyendo luz a la sociedad en la política en la filosofía en las universidades en las profesiones y proveyendo sal ¿no? uno de los grandes elementos que Argentina necesita ser restaurada es en esta corrupción generalizada que hay en el pueblo bueno deberá levantarse una nueva clase dirigente íntegra y preparada y creemos profundamente que ese es el proceso de Dios que viene por delante y no somos pocos y aún cuando no estamos en contacto y con el tiempo nos vamos conociendo descubrimos más y más líderes de Dios en una misma visión la visión del avivamiento y de la transformación que Dios propone por delante para Argentina y recuperando un poco esa línea de la visión de ver la Argentina transformada recién mencionabas uno de los elementos tan claves para que esa transformación ocurra pero no sé cómo ves también las personas que están siguiendo la transmisión cómo lo ves vos estamos en un panorama político realmente que deja mucha incertidumbre mucho que desear un mensaje político que por ahí se dice que no hay oposición realmente vemos que todo va en la misma línea en ideología tal cual pero creemos en la transformación de la Argentina entonces ¿cuáles serían esos elementos para que esa verdadera transformación se produzca en el país? Si bien como hijos de Dios sabemos cuáles son nuestras armas espirituales ¿cuáles son en palabras claves esos elementos que tendríamos que tener en cuenta para la transformación de nuestro país? Excelente punto Xi esto es de lo que tenemos que conversar esta es la conversación de transformación de dónde venimos dónde estamos y hacia dónde vamos bueno los cristianos no venimos del pasado venimos del futuro el evangelio es una visión de futuro Dios ya nos mostró el escenario y entonces estamos convencidos por la fe que nuestro día no está atado a las circunstancias sino no está atado a las convicciones y las nuestras son convicciones de fe Cristo ya se reveló al mundo y nos permitió ser reconciliadores de todas las cosas entonces yo sé muy bien que en este año 2021 la justicia está inmersa en un proceso de corrupción el gobierno y la oposición intercambian divisas en base a la corrupción el debate del aborto nos mostró que no hubo un debate de convicciones hubo un debate de circunstancias de intereses políticos por más que los legisladores mencionaban cristianos católicos votaron a favor del aborto y por más que decían no está a favor del aborto votaron a favor del aborto porque recibieron plata para sus provincias entonces todo este proceso de corrupción generalizada es exactamente el objeto que tiene que mover a la iglesia a hacer sal a llevar integridad moral ahora insisto no podemos reaccionar como torpes ovejitas intentando pararnos frente a la casa rosada reprender cuatro demonios y esperar que la nación se transforme el proceso de transformación nacional es una serie de eventos estratégicos que se van sumando en un proceso hasta alcanzar la transformación lo primero lo mencionamos es tomar conciencia es decir las cosas ocurren porque nosotros dejamos que ocurrieran siendo la iglesia de cristo punto uno tomar conciencia punto dos alistarse cuando uno toma conciencia ya es consciente de la solución ya sabe lo que tiene que hacer entonces es el proceso donde miles y miles de cristianos se preparan para provocar este cambio cultural se preparan para ser periodistas se preparan para ser artistas se preparan para ser deportistas se preparan para ser políticos se preparan para ser docentes se preparan para ser profesores universitarios para ser gremialistas y llevar a todos los órdenes de la sociedad la vida de cristo la integridad moral la integridad ética ese es el proceso entonces yo te digo iglesia querida que nos estás escuchando lo nuestro no es reaccionar locamente desesperadamente es como cristo en la barca no se acuerdan que el viento soplaba la lluvia parecía que la barca se iba a hundir pero cristo dormía y cuando lo levantan nuestro señor jesucristo se levanta levanta su mano y le ordena a la tempestad que se calme y eso es lo que nosotros vamos a poder hacer como iglesia de cristo si hacemos bien las cosas no te desesperes no es un tema netamente político es un tema netamente espiritual por eso vamos a la política por eso vamos a las esferas sociales como un llamado de dios y un campo misionero esto es un proceso para listar fundamentalmente a mucha juventud invitar a muchos jóvenes a descubrir el propósito de sus vidas y entender que cuatro cinco seis años no es mucho tiempo pasan volando y pueden ser los años de tu formación de tu preparación de tu alistamiento para ser ese influencer para ser ese youtuber para ser ese político no necesariamente hace falta que seas presidenta de la nación o presidente fijate que podés ser funcionario en tu municipio concejal consejero escolar intendente diputado provincial bueno cubrir las áreas la burocracia del estado aguarda la manifestación gloriosa de las hijas y los hijos de dios las aulas escolares tenemos que alistar miles y miles de docentes para ocupar las aulas de las escuelas estatales y privadas para llevar la vida de cristo a las aulas así que este es un llamado misionero es un llamado profético es un llamado para la iglesia de los últimos tiempos no a la derrota sino a la victoria no a la pasividad sino a la participación no a la mediocridad sino a la excelencia y a la preparación una iglesia entendida en los tiempos que avanza en la nación influyendo en todos los órdenes de norte a sur de este a oeste una iglesia que se levanta con la preparación suficiente para conducir los destinos de la patria en todos los órdenes de la sociedad ¿qué te parece? menudo trabajo tenemos por delante así estamos y escuchándote ahora hablar Dios sabía que necesitábamos para el final de esta transmisión también realmente un mensaje de desafío en los órdenes sociales en el orden de Dios Dios tenía en su corazón que pudieras estar en este momento oportuno también compartiendo con nosotros y desafiándonos como juventud como iglesia como futuro profesional como profesional activo en este momento a poder involucrarte en la transformación de la Argentina no todo está perdido no todo radica en la legislación o no de un proyecto de ley sino que realmente hay muchas herramientas para adquirir hay muchos campos misioneros como mencionaba Gastón también hace un momento a poder abrazar no solamente en el área del gobierno sino en la educación algunas palabras que mencionaba hace un momento en la comunicación en las artes en los deportes es un campo tan amplio para poder seguir defendiendo la vida aún desde esas esferas de la sociedad tan fundamentales para la transformación de la nación así que muchas gracias Gastón por haber compartido con nosotros este momento siempre es una bendición un privilegio y mucho ánimo poder escuchar personas que se encuentran activas trabajando y que nos modelan con sus hechos no solamente con las palabras sino que podemos encontrar un ejemplo detrás del cual seguir abrazando estos desafíos que se vienen para nuestra sociedad Gloria a Dios que así sea allí estamos viendo jueces y juezas íntegros gobernantes entendidos en los tiempos con un corazón limpio directivos escolares liderando proyectos educativos de transformación empresarios invirtiendo en la en la erradicación de la pobreza iglesias haciendo retroceder el narcotráfico ánimo iglesia ánimo son hermosos los pies de los que anuncian la paz y como estamos en argentina dios ha plantado iglesia en argentina hay esperanza hay mucho que hacer hay mucho sacrificio por delante hay mucho esfuerzo por delante pero todo lo podemos en cristo que nos da la fuerza saludos queridos amigos saludos y a todo el equipo de jucús muchas gracias por la oportunidad que dios les bendiga mucho y bueno así escuchamos las palabras también del licenciado de políticas gastón bruno fundador de las escuelas de formación política también que compartía esta visión de la transformación de la argentina un mensaje que ha llevado a lo largo de estos días también a lo largo de los años en toda la formación profesional que él tiene también y que lo ha llevado a involucrarse en la capacitación de futuros representantes de la nación desde los municipios hasta las presidencias de acuerdo a las puertas que dios vaya abriendo también en su momento y estamos muy agradecidos con todos ustedes de entender que realmente hay un número importante en la gran mayoría celeste en todo el país que no se rinde que también levanta este lema y que se ve más decidido con las condiciones más firmes que nunca seguir dando batalla en la defensa de la vida así que te agradecemos por haber compartido con nosotros todas estas tardes en nuestros invitados especiales damos gracias también a la senadora Silvia Elias de Pérez a la diputada provincial Cristina Fiore a la dirigente política Cinthia Jóton a Gastón Bruno que acaba de compartir con nosotros a la coordinadora de la red nacional de acompañamiento a la mujer Ebeni Rodríguez y al doctor Leandro Rodríguez Lassa que han dispuesto de su tiempo generoso para compartir con todos ustedes con nosotros también ha sido realmente un tiempo una jornada una tarde muy enriquecedora así que les damos las gracias y bueno dejamos abierta también la invitación a que puedan compartir esta retransmisión con aquellas personas que puedan llegar a interesarle y serle una herramienta más que nada útil en este tiempo muchísimas gracias con aquellas personas Gracias.